Bienvenidos una vez más a su podcast de Brando Comics. Hoy, con alegría, les puedo decir que las cosas están funcionando. Lo primero, saludar a los presentes. Primero, bienvenidos, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Y, al fin, en buena onda, Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y espero que podamos conocer una nueva jornada del programa. De cierta forma, una nueva temporada. Bien, gracias a los que preguntaron por mí. Gracias también al... ¿Cómo le decíamos a Cristian? ¿A qué Cristian? El alumno en práctica. El alumno en práctica, sí. El alumno en práctica. El alumno en práctica permanente web, que es Cristian, Cristian Vadilla. Sí, sí, sí. Gracias a la gente que estuvo en el programa también firmemente y siguió adelante con esto. Sí. Espero que este año podamos entregarles mejor contenido. Lo merecen. Merecen muchas cosas. Así que vamos a tratar de ponernos las pilas este año. Sí. Y... Quería agregar otro detallito. Gracias a Francisco también, gracias a Piña, porque los chicos siempre están dispuestos a trabajar. Gracias a Jal, el fantasma de la... de los podcasts pasados con Jason. Sí. Claramente él sigue siendo un aporte dentro de todos los chicos. Cuando viene. Cuando viene. Cuando viene. Es un gran aporte cuando está. Cuando pueda estar. Por último nos reímos de él, bueno, así que eso es importante. Sí, sí, sí. Nunca viene mal. Y nada, pues gracias a todos ustedes que es posible que podamos renovar los equipos en esta autonomía. De hecho, claro, de hecho le queremos dar las gracias específicamente a la Doom Patreon, a nuestros queridos patrons del podcast, porque en este momento la transmisión está siendo auspiciada directamente por ellos, porque uno de los motivos que tuvimos por no poder grabar fue que Vicente tenía problemas de conexión, que hemos solucionado al parecer gracias a un computador que es formado en parte por piezas Frankensteiners donadas por MIA y por piezas compradas por la Doom Patreon. Por la Doom Patreon. Y que la Doom Patreon, con su apoyo económico, podemos comprarle piezas al computador y es el computador que está usando ahora nuestro querido Vicente. De hecho, ustedes lo pueden ver ahí bien bonito en la cámara. Parece portada de Queen esto. Parece la portada de Queen. Gracias a una webcam comprada por la Doom Patreon. Así que nada, chicos, a todos los patreons, gracias. En serio, muchas gracias. Y por fin, ya que estamos grabando después de problemas que tuvimos, nada. Noticias, mi querido Fernando. Ah no, momento, me falta algo, me falta algo, me falta algo. El próximo fin de semana, el día sábado 12, no perdón, 13 de marzo del 2021, su querido podcast va a estar en el evento, es un evento tricky que se me acaba de ir el nombre, pero vamos a estar hablando en un evento al que fuimos gentilmente invitados, que es un evento de Amigos Trick, ya el evento de Amigos Trick que va a estar en el Facebook de Amigos Trick. Vamos a hacer la promoción esta semana, así que tranquilos, va a estar en Instagram y en YouTube. Vamos a estar ahí trabajando, Fernando, si todo sale bien, Vicente, Fernando y yo, vamos a hacer una pequeña presentación ahí sobre un tema que vamos a descubrir en ese momento. Mira, yo puedo así, así, y ahí. Don Levan Prosper. Sí. Bueno, ahí puedo saludar. ¿Qué más tenemos que agregar, chicos? El día jueves, anoten, el día jueves va a ser importante para todos nosotros, ya que este día jueves, 8, 9, 10, 11, vamos a ser oficialmente de esta, digamos, de esta nueva temporada, el primer live, donde va a estar invitado ni más ni menos que nuestro alumno en práctica, Cristian Medina, y vamos a hablar de lo que será el evento de streaming masivo más importante de esta parte del año, probablemente de los últimos dos años y que hemos hablado y promocionado también, que va a ser el lanzamiento de la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Vamos a hablar un poquito de... Porque la idea es que ustedes nos cuenten qué es lo que esperan de la película, qué es lo que no esperan de la película, cuánto odian a Zack Snyder, cuánto lo aman. Podemos conversar sobre el tema que está ahí libremente. Vamos a tratar de contar un poquito la historia ahí, Fernando, documentate. Vamos a contar un poco la historia de la Liga de la Justicia. Vamos a reírnos un rato también. Claro, vamos a dar el homenaje que corresponde a Xanchito, un hombre que realmente... ¡Ay, dale, tenemos un live que tiene antes! Un hombre que tiene más fe de lo que uno cree, más fe de lo que el mismo manifiesta. Pone atención en la pauta, porque estamos conversando. De hecho, lo hablamos en la semana. En la semana. Yo le lo pesqué en la semana, le mandaba a memes. Meme nomás, puro meme. A memes tú, Fernando. Bueno, Fernando, noticias. Bueno, noticias, se confirma que Obi-Wan estará en la serie de Kazanandor, de la Guerra de las Galaxias. Así que tenemos a Obi-Wan para su buen rato. Sí, sí, pero momento, aquí yo tengo varias dudas. Primero, ¿en qué serie va a estar, Sorri? Kazanandor. ¿La expresionista, el personaje de Kazanandor? De Diego Luna. No, no, no. De Diego Luna de Rogue One. Es una precuela de Rogue One. Ya, pero esto es una serie. Es una serie. Es una temporada, al parecer. Y por lo tanto, es un... ¿Cómo será la de Obi-Wan? Y por lo tanto, es un Obi-Wan que es entre el final de La Venganza de los Sith y el principio de A New Hope. Exactamente. Ese es Obi-Wan. Ya, eso. Yo no sé nada. Yo supe la confirmación, pero quién, cómo, cuándo, dónde. Ni idea, aquí me estoy enterando. Nada, ¿y por qué ese supuesto, Fernando? ¿Lo anunciaron oficialmente o fue filtración? Se filtró. Pero filtrado, filtrado, filtrado de esas filtraciones como los iPhone. Filtraron esos comentarios de pasillo que dicen Obi-Wan, ¿qué novia aparecería en Andor? La serie spin-off de Rogue One. Ya. Si querés, es un spin-off porque es una precuela. Es una precuela de Rogue One. O sea, va a mostrar, va a mostrar, va a ser un spin-off de Rogue One. ¿Qué podría ser? Bueno, se están muertos todos. Sí, por el caso. Andor, Andor es este, era este planeta en donde encontraron el... ¿Qué fue? ¿Qué no estaban buscando? Andor es el apellido, sí, pero Andor es el apellido de Kaixian. El personaje de Diego Luna. El líder del grupo que es la célula más extrema que existe dentro de los rebeldes se encuentra en el imperio y que después, claro, él dice que quiere hacer algo bueno al final. Te van a mostrar un parte de eso. De hecho, la gracia que tiene es que probablemente te muestre también parte de la historia del personaje de Forrest Whitaker. Ojo con eso. Porque se supone que él fue un gran líder dentro de la rebelión, que el tipo tomó el camino más radical. Y se pervirtió, por decirlo de cierta forma. Sí, se radicalizó completamente. Entonces, es bien interesante lo que van a hacer con un personaje, sobre todo porque Diego Luna, como actor, debe ser uno de los actores latinoamericanos con mayor rango en su profesión. El tipo es un tremendo actor. Él es muy, muy bueno. ¿Ya? Y nada más para un tipo que salía en teleseries de niño. O sea, él apareció en teleseries mexicanas desde que era niño. Lo mismo que su amigo, el... ¿Cómo se llama este actor? El tremendamente guapo. ¿Quién? No sé. El de... Con el que salen... Y tu mamá también. Ah, ya, perfecto. No me acuerdo. Gael García Bernal. Esa es. Gael García Bernal. Ellos de historias infantiles. Lo que pasa es que Gael García Bernal terminó el abuelo y yo y no quiso hacer nada más. Y después se dedicó a estudiar, se dedicó a hacer otras cosas. Hasta que después entró a estudiar teatro y comenzó a trabajar en cine. Diego Luna no. Diego Luna salió harto tiempo en teleseries. Hace unos 16 años, 17 años y después se volvió a estudiar teatro y también. Se hicieron famosos por... Y tu mamá también. De Cuarón. Fernando, ¿otra noticia? Tenemos pendiente una serie de Terminator en anime que va a tener Netflix. ¿Ya? ¿De Tinca? Para que sepan. Sí. Si es anime y la hacen como hicieron los últimos proyectos, tengo fe que puede ser algo más decente que las películas que siguieron a Terminator 2. Pregunta del millón. ¿Tendremos a Arnie o no tendremos a Arnie haciendo voces? Yo creo que sí. ¿Sí qué? ¿Voces? Yo creo que sí. Tiene que estar, cabro. Tiene que estar, cabrón. Tiene que estar, mi hueón. Tiene que decir I'll be back en algún momento o alguna cosa. Solo se amplía, no. Pues es una difícil. Por último. Para todo el diálogo que tiene. Por último, sí. Bueno, y ojo. ¿Se sabe un poco del guión de esto? ¿En qué época va a estar basado? Etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía hay un anuncio muy general que tiraron de Netflix. Respecto a esta serie que... Es para calentarla. ...que tiende a continuar. ¿Dónde quedó Terminator 2? O sea, limpiar un poco la historia y probablemente muchos saltos temporales a ese futuro... Bueno, yo no sé si ustedes dos saben, pero el final original de Terminator 2 era que después de la destrucción del androide, pasaban cerca de 20 años, 30 años, no, un poco más, de hecho, eran como 40 años y se veía a Kyle Reese corriendo fuera de un parque. Sí, 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 ya lo sabía. Y él, para conocer a la anciana, estaba con una nieta, ella lo mira, ve al hombre que fue el amor de su vida, el padre de su hijo, y no le puede decir qué fue lo que pasó y qué es lo que... Cómo se salvó el mundo gracias a esto y que él puede hacer una vida normal. Era un hombre joven nomás. Nunca la conoció, salía adelante. Y después la escena final, completa, que ella estaba con su nieta, era que ella le tomaba la mano a su nieta y venía su hijo, el cual era... Se suponía que era senador de la República, yo no... Era el presidente de Estados Unidos, pero se veía como que el parque era la Casa Blanca. Esa era la escena original. Se dice que alcanzaron a grabar parte de ella, yo no la he visto. El tema es que Michael Biehn con Cameron se pelearon, bueno, y cagó todo el... ¿Algún ejecutivo le ha dicho, y vamos a matar la franquicia? No, vamos a matar la franquicia. Claro, le dijeron, oye Cameron, nosotros queremos ganar más plata. Pero mira, honestamente, para lo que han hecho con Terminator, e incluso voy a ser hasta profano, yo creo que hasta la tercera película, que es la única que no tiene que ver directamente con Cameron, sino que ahí produce, todo te puede encajar. Hasta ahí se puede entender, e incluso, esa idea de que el final, el día del juicio era inevitable y tenía que llegar, y tú lo único que habías hecho era correr el tiempo para que se diera esta situación. Y me parece genial. Pero ya después Terminator 4, Salvation, güey, nes, pero... No sé, yo no... Yo después de... No, no salva ni que salve, güey. Después de la tercera ya no había más Terminator. Dije, no, ¿para qué? Y me gustaron las dos primeras. Las dos primeras me gustan mucho. La cuarta no la salva Christian Bale, que es un tremendo actor. Y que en esa película puteó al director de Iluminación, para que todos ustedes sepan, cuando dicen, oye, Christian Bale es medio pasado de rosca. Bueno, ese fue el caso que se supo, en esa película que estaban grabando en la escena. Y después hicieron Terminator... Genesis. Sí. Y ahora la última era interesante, pero la necesidad de ligarlas todas con la misma historia, con la historia de Sara, con la historia de John, finalmente terminó matando esa franquicia. Y es una lata, porque te da para mucho, te da para un montón de historias interesantes, para un montón de cosas interesantes sobre los viajes en el tiempo y este futuro apocalíptico para la Tierra. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, más noticias. La verdad, esa noticia, cuando salga, veremos. Dale. Y ojalá que se tenga Schwarzenegger. Es cierto. ¡Shortzenegro! ¡Shortzenegger! No, sería feo. Eso es feo. Así que no diga eso. Ya. Bueno, tenemos que también en Netflix, para el 2023, tenemos una serie en 3D de Asterix y Oelix. Asterix y Oelix. ¿En 3D? Sí. Sí, en 3D. Con gráfica digital, con los personajes dibujados en la mejor forma posible. Uh, la la. Sí. Mira, de esa experiencia, la de Charlie Brown, yo le tenía mucho resquemora a esa cuestión, porque pensé que iba a caer mal. Y la película de Charlie Brown es harto buena, te diré. Es hermosa. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Creo que es muy respetuosa de los personajes, del legado de Charles Mature. Creo que está súper bien. Así que, mira, no le tengo miedo, ojalá que le salga bien. Eso. ¿Y cuándo sería? Perdón, el estrés. 2023. Ya, sorry. Dale. Jupiter Legacy. Recuerdo, Fernando. Sí. Hubo anuncio, vendía de humo, como dijeron por ahí, en donde se estaban mostrando algunas cositas de Jupiter Legacy. El proyecto ha postergado cada cierto tiempo de Mark Miller para Netflix. Sí. Para el que no sepa... Para el ser día se estrenaría este año. Sí. Para el que no sepa, Jupiter Legacy pertenece a una saga hecha por Mark Miller. Vendía, evidentemente, a Netflix. De hecho, el cómic dice atrás, Netflix. De hecho, creo que fue vendida antes de que la se pusiera a escribirle, incluso. El caso de Jupiter Legacy, no. Estaba terminado. ¿No? ¿Estaba terminado? Bueno. La que se vendió antes de ponerse a escribir fue de Magic Circle. Magic Order. Magic Order es el primer proyecto dentro del contrato que hizo Miller con Netflix de Prodigy y de ahí retomar los proyectos anteriores de resto de sus trabajos que lo iban a hacer en Netflix. Pero el primero siempre fue Magic Order como contrato que venía en la contraportiva que después saque Jupiter Legacy vendida de humo. Pensemos que desde que salió el primer proyecto de Miller al cine Miller siempre ha pensado en Story Wars que están enfocados en que el asunto va a ser llevado a series de televisión o a películas. Le hemos comentado. El tipo no ha vendido nada al humo. El tipo se muere con las botas puestas en vender la bomba que siempre se vendía a dúo. Es de arte humo, güey. No, no vende humo. No, no vende humo. El término en realidad. Pienso que es un asunto que cualquier otro de los guionistas y creadores vende su mundo porque es el mundo del mundo. El Miller World, sí. Vende toda su licencia, hace contratos para hacer cualquier producto audiovisual que haga la risa, haga la cual que quiera, así que igual que es cómic, no queda igual que es cómic, no queda lo mismo, ya el cheque, ya está. O sea, él lo hace profeso para vender los derechos y que efectivamente que le compre los derechos y le compre los derechos haga lo que quiera con eso, que en este caso en Netflix, porque tienen un contrato marco entre comillas, o sea, él está produciendo para Netflix, literalmente están produciendo para Netflix. Así como Morrison también está haciendo como en Gaiman, la salvedad es que Gaiman y Morrison, bueno, mira también, tiene algo de control creativo, pero los otros me parece que tienen mucho más porque la última palabra pasa por ellos. Claro, ellos tienen la capacidad de veto, Millar vendió ya, ¿saben? Millar ya vendió el producto, es como que si viene diferente... Ya se bajó los pantalones, Millar. que no se da plata. Plata es plata, negocio es negocio, pero me avergüenza. Dinero es dinero. Oye, yo tengo un comentario, esto es para aquellos amigos que también son fans de los cómics y de la lucha libre. Esta es una tontera, pero en realidad me gustaría comentarla, porque la gente también de repente reúna. Yo no sé si ustedes saben, hay un luchador que se llama Randy Orton que es bastante querido en el ambiente de la lucha. El tema es que un rapero norteamericano se le ocurrió escribir en varios lugares que la lucha libre era falsa, estos gallos no sabían pelear, que en cualquier momento le podía ganar a alguien y todo, y Randy Orton le contestó. Y lo contestó en malos temas. De hecho, la verdad es que se molestó mucho, porque él lo dijo, falsa le dijo, atrévete a dar un paso adelante. ¿Te gustan las películas? Le dijo, mira, consideranos actores que hacemos acrobacias sin almohadillas 200 días al año y que no nos quejamos cuando nos repagan quirúrgicamente para regresar. Consideranos así 100 veces más duros que cualquier persona con la que te hayas cruzado. Le dijo, por cierto, y esta cuestión es bien chistosa, pero Bad Bunny le dijo, te daría una paliza. Bad Bunny, ¿por qué? Porque como se ha visto, él entró a nuestro mundo y vio qué es lo que nosotros hacemos y lo entiende. Le dice, ¿quieres hablar de falso? Empeña esa cadena, el tipo con una cadena, tipo músico, y ve a trabajar por ello, le dijo. finalmente lo único que hiciste en tu vida es pegar con una canción. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! O sea, le acabas de hacer el... tira el micrófono. Bueno, los what hit... los what hit... los what hit... los what hit wonder siempre han sido un gran elemento de la industria musical. Y nada, bueno, sinceramente, este tipo de peleas son interesantes y entretenidas, pero no sé qué más. En todo caso, siempre he pensado que denostar el trabajo de alguien, trabajo sea cual sea, está mal. Siempre está mal. Está espésimo. Siempre está mal. Pero es que además, ¿sabes qué? Mira, más allá del hecho de que uno pueda pensar que esto a lo mejor no es un deporte real. Salvo Homero Simpson, y para que estamos por cosas, salvo Homero, no creo que nadie pueda creer que la lucha libre es real. O sea, real en el sentido que el guión sea real. Real en el sentido de que cuando un luchador se tira de tres metros sobre una mesa, se tiró de tres metros sobre una mesa. Bueno, es totalmente verdadera. Y si no, pregúntele a Mick Foley que estuvo en la Superfest el año pasado, que nosotros con Fernando lo vimos de primera fuente, Mick Foley lo dijo, que el Undertaker, cuando a Mark Calloway iba a Undertaker, lo llamó por teléfono una semana antes del Hell in the Cell. El mítico. Y le dijo Salas Queen, Tommy Dreamer le dijo que era otro luchador y yo llegamos a la conclusión que sería bueno que me tires desde la, desde el techo de la, de la celda. Y Mark Calloway se queda en silencio en un principio y después le dice Mick, le dice, ¿estás seguro? Le dice, ¿te puedes matar? No, no, la idea es que me tiro, pero hay que saber cómo venderla. Foley cayó, se quebró costillas y en la segunda caída se voló un diente, el video está chico, se lo paga en ver, lo atravesa, lo salió por la nariz. La sangre, la sangre que le surgió lo dejó pegado en la mejilla. Foley era arriba. No, en el bigote se lo dejó pegado, se lo dejó pegado en el bigote. Le levantaron el diente y le rajó el labio y se salió por acá encima. Y quedó pegado. No, pero quedó pegado. ¿Qué quedó pegado? A Foley que se da cuenta que la cámara lo está grabando, él, en su personaje, como era un loco, mira la cámara, sonríe y empieza a mostrar el diente que le faltaba. Ah, ya. Entonces, de verdad, pregunté tres veces, bueno, eso está en las recopilaciones de siempre grandes recopilaciones de la W-E-E-O W-E-E-F aparece esa porque de verdad es una cuestión irrepetible. Es irrepetible por varios motivos. Yo creo que per se la organización no lo va a permitir que lo hagan de nuevo. Nunca más. Porque es un riesgo de que se mate alguien muy alto. O sea, un metro más allá o un metro más acá y Foley no la cuenta. Literalmente no la cuenta. Imagínate cuando el hijo de Vince McMahon que es uno de los dueños de la empresa se da esos gustitos de pelear contra gente. Se tiró desde una torre de cinco metros encima de otro luchador. El encuadre es completo. Se ve que le cae encima al luchador del Big Show o sea, el luchador parece que era Steve Blackman si no me equivoco. Steve Blackman lo botó una vez y este huevo peleando con el Big Show se tira. Son cinco metros. Hay que saber caer, hay que saber cómo cae. ¿Dónde caer? ¿Dónde caer también? ¿Dónde caer? Entonces, ese tipo de elementos sí son reales, chicos. No se creen que los sillazos son fans. La fractura es que han habido. O sea, de hecho, los grandes luchadores que no lucharon más fue por lesiones. Sí. Le pasó a Stone Cold, le pasó a Shawn Michaels. De hecho, Shawn Michaels estuvo años fuera de la pelea porque tuvo una lesión de espalda muy grave hasta que un día el médico le dijo ya estás y volvió a luchar. Lo que pasó con John Cena. Cena estuvo un año fuera porque le quebraron una rodilla de un sillazo al lado. A Triple H le hicieron una operación súper compleja, le sacaron un tendón para ponerse en el bíceps. Una cuestión entre medieval y avance tecnológico mayor. Pero, o sea, le injertaron un tendón. Una cuestión... No sé. Que creo que... Pero sin ir más lejos, incluso los créditos chilenos, Pugueven. Tú crees que nosotros tenemos uno de los chicos que nos sigue, que es Bubba, que es Roberto Rossi, que él fue un luchador dentro de la extreme lucha libre acá en Chile, que él es fanático de los cómics. Además del New Metal, él tiene una página de New Metal. Bubba a mí me contaba una vez que llegó a la casa con cinco puntos, Pugueven. Porque le pegaron mal y le rajaron el... Le rajaron el brazo. No sé, esa cuestión... Claro, y la mamá, obviamente, Pugueven, lo persiguió con la charla como una hora, Pugueven. Bueno, ya, perdón. La pegué, Pugueven. Fernando, otra noticia, otra noticia, Fernando. Otra noticia importante es que nuestros queridos X-Men pudieran ser nombrados como solamente los mutantes de mutantes en el universo de Marvel. De mutants, ¿por qué? El término X-Men. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es el hecho de que men se refiere... Ah, a solo hombres. Ya, no personas. En Estados Unidos hay un problema con lo políticamente correcto. No entiendo. Quizá podrían ser de X-People. O de X-Persons. O de... De X-Persons. Ahora, X-Men en realidad, por la terminología no tendría ningún problema porque se refiere a un grupo genérico de personas. Men. Sí, sí, sí. Indistintamente. A pesar de que se refiere también a un grupo de hombres en específico. Sí, sí, sí. Pero es una palabra genérica. El problema es en Estados Unidos. Y es la hueá que pasó con la Anna Taylor-Joy que recibió su premio la semana pasada. No sé si te acuerdas de eso, Fernando. El Critic's Choice Award fue... No, fue el Glove. Los Glove. El Glove de Oro. ¿Ya? Por The Queen's Gambit. Ya. Y el Washington Post hizo algunos diarios en Norteamérica si les ocurrió poner que la actriz latina de color Anna Taylor-Joy había recibido premio. O sea... Porque políticamente hablando políticamente de la forma correcta políticamente hablando para ellos los norteamericanos nosotros somos de color. Sí. De color leche bueno en el caso de ella la blanca que la cresta yo paso como color rosado y una serie de gamas bueno más por ahí pues bueno. Entonces no sé si estos tipos nos vean como chocolate blanco Es la peor selección de palabras que podrían haber escogido para definir a una persona la peor selección de palabras más allá de que se les puede excusar por viejos por conservadores es una elección de palabras imbécil imbécil pero de wean o sea ella tú la miras y ella tiene pinta de rusa ella es descendiente bueno es argentino inglesa una cosa así habla en argentino ojo habla castellano habla castellano el papá es británico creo y que ellos vivieron en argentino en argentino en ingles de rato ella nació allá para irse si no me equivoco otra o vive mucho tiempo pero habla habla castellano con acento argentino ya y toma mate y de aquí él pasa lo mismo que hasta con con Vigo Mortensen Mortensen él es austriaco se crió desde los 5 años acá en argentina y él habla como argentino no Vigo Mortensen no tiene nacionalidad eso hombre tiene como 4 o 5 nacionalidades los hijos tienen 3 los hijos tienen 3 de hecho yo vi yo vi una entrevista de él en argentina cuando se estrenó a la triste el capitán a la triste en argentina lo entrevistaron estaba viviendo en argentina estaba viviendo en buenos aires no no en buenos aires a la fuera de buenos aires y estaba viviendo con uno de sus hijos uno de sus hijos estaba viviendo con él en argentina esto fue antes de las crisis de los corralitos yo creo que el primer corralito nuestro querido Vigo Mortensen se agarró a su justin y se fue se fue a España él vive en España estaba viviendo con su hijo él vive en España porque está casado con la diadna Gil y claro y este compadre ahí contó un poco de toda su historia como de vivienda y el tipo no sé tiene como 3 nacionalidades directas o sea tiene nacionalidad argentina tiene la austríaca por el papá y la inglesa por austriaco perdón austriaco y la inglesa porque vivía allá vive allá no española él vive en España no en ese momento en ese momento está viviendo vive en Mallorca pero en ese momento está viviendo en Inglaterra me parece pero ahora él vive en España en Mallorca él vive hace cerca de 10 años con la Ariadna Gil que la conoció en Alatriste y claro cuando él grabó Alatriste la Ariadna Gil es preciosa es una pintura es una pintura aparte Alatriste una película mediana es una película de acción de espadas mediana española de hecho es producción española al 100% pero ahí el director de fotografía merece un aplauso tiene una escena tiene un manejo de la luz Alatriste el mejor personaje literario de Pérez Reverte por lejos de más y Alatriste es un personaje que ha trascendido a cualquier lengua se vende en todo el mundo yo no sé si tú sabes pero Reverte en España hubo un momento en que tuvo mucho hate porque Alatriste es un poco machista es nacionalista porque lo es y no tiene y no tiene pelo en la lengua ese compadre fue corresponsal de guerra para empezar ha visto la muerte en directo entonces no es como que no es suave en sus declaraciones este compadre llega y dice las cosas nomás y después aguanta el golpe no le tiene miedo a decir las cuestiones si pero el problema de Pérez Reverte en realidad fue que cuando se supo que este güey era como Stephen King en los 90 se les culpa de lo mismo que ellos trabajaban con Ghost Writer de hecho ahí vienen los chistes que le hacen a Pérez a Reverte que nadie puede escribir cuatro libros en un año y Pérez a Reverte te publica cinco va por ahí tuvo mucho hit pero fuera de eso volviendo a la película a la triste es una muy buena como crítica genérica a la decadencia española en la época de la postconquista por decirlo de cierta forma en el siglo XVII una interesante forma de ver cómo España decae pero a la vez desde la perspectiva de las historias de Kappa y Spa de la perspectiva más antigua es casi una película de Douglas Fairbank pero la española en donde hay gilipollas y hay cosas así es muy interesante muy divertida y tiene al menos tres escenas en donde la fotografía es hermosa y en donde en una sale la actual mujer de de Viggo Morgenstern en una escena en donde sale como wow sale preciosa vayan a verla así que creo que está por ahí en algún lado no sé yo la vi en su momento en el cine en uno de esos ciclos de cine que ya no se hacían que ya no se hacen de cine extranjero eso Fernando otra noticia por fin si es que hay la última noticia que les puedo compartir es que se rumorea que Michael Korvac pudiera ser o pudiera participar dentro de la película de la Capitana Marvel la segunda Korvac el de la saga de Korvac ese ya no sería un tremendo personaje no sé no se habría que verlo y bueno esa película está en preproducción ¿en qué está? ¿en qué tapa está? está recién haciendo el casting para para todo el elenco que va a continuar ah bueno hay una noticia hay una noticia más está confirmada la segunda temporada de Lois y Clark sí sí por supuesto súper buenos comentarios el primer capítulo con Tyler Hoechlin Hoechlin que no le gusta Vicente que no le gusta Vicente Superman libanés Superman libanés bueno Superman es extranjero él lo hace tremendo no hay nada que decir él se cree Superman eso es lo que tiene Tyler Hoechlin él sonríe trata de hacer todo como es lo Superman sus comentarios son a lo Superman y eso es bueno eso es muy muy bueno me intento el único actor de verdad con el que yo estoy peleado que ha hecho Superman y que el tiempo me dio la razón fue Dean Cain pero el resto de los otros actores que han hecho Superman alguna vez lo han hecho bien lo han hecho muy bien porque ¿Din Cain es como que me absorbo? claro tampoco puede ser Hércules ese güey no está vetado bueno está confirmada hace una temporada y yo tengo dos comentarios con respecto a todo esto a las noticias que tenemos y una porque oficialmente DC saca en una muy buena historia del clóset al personaje Alan Scott finalmente en el universo central de Infinity Frontiers número cero Alan habla con sus dos hijos con Jade y con Obsidian el cual también él es homosexual y admite que él es gay y le explica ojo les dice no significa que yo no haya amado a su madre yo la amé yo también la otra esposa que tuve también la amé y toda toda mi vida viví en estos conflictos dijo pero en la época en que yo crecí la época en que yo viví tuve que esconderme tuve que taparlo tuve que mentir para que no me persiguieran bueno a mí a mí es una interesante historia todo este rollo Alan Scott a mí lo único que me molesta de esa postura de Alan Scott es que en realidad el que era gay desde el prácticamente día uno fue Obsidiana Obsidian era el hijo de Alan Scott era gay declarado y fue gay declarado en los cómics un poco antes de que un poco antes que empezara la oleada de personajes que se declaran gay en los cómics lamento ponerlo en esos términos pero efectivamente un momento donde hubo una oleada de personajes que se declaraban gay Obsidiana fue el primero fue 5 minutos antes de eso y lo lamento por el personaje porque Obsidiana en general a mí me gusta aunque es un personaje que se ocupa muy poco en parte yo creo que porque los poderes son difíciles de encajar los de Obsidian pero a mí me gustaba el personaje y me gustaba aparte su historia y claro con todo este rollo que le han dado Alan Scott de su postura gay o sea más bien su no sé cómo decirlo su sexualidad le han quitado ese protagonismo desde ese punto a Obsidian y no me gusta totalmente mira totalmente de acuerdo pero es interesante que se plantee una historia como esta en este punto ¿por qué? porque la realidad la realidad supera la ficción siempre muchas personas que tuvieron matrimonios en los 50 que habían peleado la segunda guerra mundial que tuvieron que vivir los 60 que tuvieron hijos que tienen nietos a finales de los 90 a mediados de los 90 empezaron a salir de clases porque ya podían sí, eso es cierto mucho, mucho actor de hecho actores famosos porque alguien me cuestionó me dijo Juan pero esto no es coherente le dije Anthony Perkins o sea qué ejemplo más claro que Anthony Perkins Anthony Perkins de hecho él decía que las dos únicas mujeres que él había amado en su vida eran su esposa que era la madre de sus dos hijos y la victoria principal que también fue su amor y que ahí él se vino a cuestionar su sexualidad pero él siempre supo que era homosexual desde el principio y quizás derivó una bisexualidad porque se dio cuenta que estaba enamorado de la persona y no de otra cosa pero se dio Rob Jackson estuvo casado salió con mujeres pero no funcionó a mí siempre yo tengo una mini discusión con mi viejo que mi papá de repente dice y ahora todos son gay y yo sí papá es que ¿cómo? ¿por qué todos son gay ahora? y yo le dije no, siempre han sido gay lo que pasa es que ahora bien se encuentran ellos mismos con la libertad de decir soy gay sin el miedo de perder el trabajo que lo aíslen del trabajo o alguna cuestión así ahora él me dice pero en la tele nunca ha sido problema y yo no sé ahí es donde no sé yo digo depende 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 la época depende el lugar depende lo que hacías también porque claro si tú mismo en la época en que los gays eran mal vistos bueno igual no son mal vistos ahora pero mucho menos que antes te cumplías como con el estereotipo cómico de ser gay como este ser afeminado que hablaba graciosamente te soportaban porque eras como no sé una especie de cómico vivo ¿ya? por decirlo de cierta forma pero si no eras eso si eras como Rojasón que es un hombre que claro un tipo guapo un tipo que vivía de ser galán pero que era gay y siempre fue gay no es que haya sido gay en algún instante mágico no de hecho todos los cercanos de Rojasón sabían que era el gay el ejemplo más claro es Cary Grant Cary Grant se casó cinco veces cinco cinco y el amor de su vida fue un actor fue un actor y con el cual vivió en su casa pero ellos vivieron como diez años de vida entre los matrimonios que terminaba curiosamente Cary Grant bueno incluso tuvo un matrimonio en donde él no dormía en la casa sí dormía afuera él dormía en su departamento que compartía con este actor con no me acuerdo creo que es Walter Scott de ahí lo voy a buscar yo solo voy a confirmar pero está está dentro de los de la historia vivió casi diez años con él y es porque claro Hollywood no te perdonaba en ese momento ser galán y ser gay serlo abiertamente Elia Kazan que Elia Kazan mucha gente lo detesta detesta la figura de Elia Kazan es súper controvertido Elia Kazan debe ser uno de los primeros directores de teatro que pasó al cine que es importante que era un hueón brillante y fue uno de los primeros que traicionó a sus amigos cuando empezaron los juicios por la casería de los comunistas y los homosexuales lo que hablamos de Tennessee Williams desde esa época Tennessee Williams era abiertamente homosexual Tennessee Williams se salvó porque a él lo tenían protegido muchos productores y de hecho mucha gente no sabe pero Tennessee Williams lo unía a una profunda amistad con Walt Disney y además de eso Tennessee Williams había ayudado a mucha gente siempre que había podido el tipo el tipo era un snob insoportable que nos apreciaba a todo el mundo pero siempre ayudó a todo el que pudo en sución en sución muchas veces durmió gente que no tenía donde quedarse y él lo acogía en su casa duerme ahí era un snob insoportable Elia Kazan tuvo que revelar cosas porque lamentablemente era eso se lo llevaban preso yo no estoy justificando a Elia Kazan porque Elia Kazan pudo haber tomado la postura no sé de Dolan Trumbo o del mismo Tennessee Williams de que no iba a hablar él lo decidió entonces es complicado es súper complicado poder hablar de qué es lo que pasaba alrededor de esto incluso es más dentro de todo lo que se le odia a Bob Kane dentro de esta historia más de algún autor y yo creo que Fernando también lo ha leído me acuerdo que una vez lo conversamos se ha mencionado que Bob Kane tenía ciertas conductas que consideraban extrañas nadie ha podido confirmar que él haya sido gay o bisexual o gay de closet cachar y se casó no todos pueden confirmar que era un hijo de puta que es distinto pero o sea sabes que yo revisando un poco la historia de Bob Kane no creo que es eso creo que simplemente era idiota o sea en cuanto a la a la interacción social el tipo era bien imbécil era bien imbécil trataba de hacerse el divertido y de hecho por eso Stanley entrecomía era amigo de él porque Stanley hasta cierto punto lo entendía entendía que no lo que pasa es que él no sabe cómo interrelacionarse no es que sea malo no es que sea pesado piensa piensa que está siendo divertido Rodrigo cuál es el problema que cuando tú ves que tiene que morir uno de los que fueron tus mejores amigos porque Bill Finger fue uno de sus mejores amigos para el weón recién decir o sea es que él fue una fuerza creativa potente e importante en Batman porque de verdad ya no tenéis corazón no sé mira yo creo que es porque simplemente él no podía murió en un departamento de mierda en un departamento de mierda con cucarachas jugando donde vivía porque no podía pagarse esa cosa sí pero eso es porque a ver seamos sinceros eso es porque la mayor parte de los dibujantes y escritores de esa época no hacían buenos tratos y la única razón por la que Bob Kane no le pasó es porque Bob Kane hizo un buen contrato y tampoco fue la única Bob Kane no solamente hizo un buen trato entregó precisamente a los weones que le estaban diciendo viejo unámonos los tres demandemos weones al estudio y arreglamos esto se cagó yo opino que no lo hizo yo opino que no lo hizo por una cosa muy simple porque su caso era diferente de los otros dos y su caso no es que quizás su caso legal era muy diferente a los de los otros dos su caso legal tenía lo de la edad exactamente tenía un fundamento legal muy diferente y si se metía con ellos probablemente iba a perder la instancia de hacer la demanda y los otros dos él podría haberse unido a los otros dos y perder porque iba a perder los otros dos lamentablemente Sigel y Schuster estaban detinados a perder desde la perspectiva legal pero él no yo creo que lo que él hizo fue ser fríamente inteligente en ese punto o sea entender que si se iba con los otros probablemente iba a perder que seguramente el mismo abogado que lo asesoró le dijo si te vas con estos dos vaya a perder y si peleas tú solo vas a ganar acuérdate que fue el tío el tío era abogado y el tío era muy buen abogado muy buen abogado si el tema el tema rodórico es que después se convirtió en una conducta habitual si es que claro porque lo que pasa es que una vez que una vez que te refunciona que es lo que haces sigues la misma esquema si te funcionó fue una conducta habitual funcionar de esa forma y además yo creo que ver como funcionaba el resto del mundo del dibujo y de los cómics y darse cuenta que todos terminaban pobres le debe haber dicho que están todos mal y que de hecho en Estricto Record tenía razón o sea estaban todos mal claro las negociaciones de ese tipo de derechos en esa época eran nulas no existían ya lo hemos conversado más de una vez la Convención Internacional de Derecho de Autor la del Convenio de Viena es del cincuenta y tanto y estamos hablando de quince años antes de eso y esa fue la época en que se dictó la ley y no cuando no cuando se firmaban esos contratos mira sabes cuál es el tema que por ejemplo en el caso de de lo de Bob Kane yo lo puedo entender en la medida en que Bob Kane hizo esto cuando 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 en una época derivado de lo que fue la la gran recesión si claro o sea hay muchos autores que actuaron de esa manera si todos sabemos y él vio y ojo que él venía de pobreza porque su padre había perdido todo había perdido todo él tenía mucho dinero y su padre había perdido todo cuando tenía como 12 años claro ya y entonces yo creo que ese mío fue el que lo llevó ahora las conductas posteriores ¿por qué? simplemente porque lo porque no te quedaba detrás es que es el tema era pelear de esa forma o morir entre comillas me refiero financiadamente hablando no te quedaba otra porque si en los 60 hubiese admitido antes de que se muriera un Bill Finger que Bill Finger era el co-creador del personaje era mucho dinero que tenía que pasar con las manos y probablemente ni siquiera lo tenía y probablemente ni siquiera lo tenía entonces no o sea es que una vez que ya entraste en esa dinámica pues hay que morir con lo tuyo además de que además de que su contrato ojo yo no lo estoy defendiendo en el sentido de que yo creo que el tipo era un imbécil porque de hecho lo dije tenía conductas imbéciles pero no era especialmente malo no es que fuera una mala persona era idiota y no era buen amigo pero eso no te hace malo el que era malo en realidad era el editor el tío no el dueño el dueño original de DC como se llama los dos porque su socio que era su puñado y él bueno era un desgraciado eso si era malo literalmente no es desgraciado o sea y así que cuando nosotros hagamos porque va a pasar durante el año nosotros conversamos con Rodrigo en algún momento y le dijimos se va a hacer este año a lo mejor un par de especiales con respecto a DC vamos a hablar de lo que fue la época de la National y ahí vamos a hablar sobre este tema pero chicos les advertimos vamos a hablar de hueones que tenían conductas ganseriles o sea a ver en esa época ponerte en un kiosco y la razón por la que existe la prensa sindicada por la que existe LeFolk y todo eso es porque era la única forma de poder ser publicado porque funcionaban como sindicato en términos de que o nos publicas a nosotros o te rompemos las piernas y si alguien se quería meter en mi territorio le rompemos las piernas a los que se querían meter en mi territorio ese era el chiste eran conductas ganseriles no metafóricamente hablando en serio eran conductas ganseriles porque en esa época se funcionaba así estamos hablando de un negocio que era de una inversión financiera muy baja y que si bien tenía márgenes de utilidad bajo era muy buen negocio porque la cantidad de venta el volumen era enorme y ese era el negocio las publicaciones y además dentro de este originalmente de estas editoriales legales y formales había toda una subtrama de porno se vendía por que en la actualidad no es porno para nosotros con suerte es lectura erótica pero en esa época era hardcore porno y se vendía por debajo porque ellos imprimían por debajito esas cuestiones y se distribuían igual entonces siempre había un negocio secundario ahí dando vuelta pero bueno John Schuster sobrevivió haciendo Bondage si haciendo ilustraciones de comique erótico pseudo porno de esa época y Bondage específicamente ya pues bueno retomando volvemos a Infinity Frontier en Infinity Frontier se habla de esto pero además se establecen ciertos lineamientos de lo que va a ser el universo de ese actual ¿estamos hablando de Infinity Frontier? me acuerdo sí pues llegamos a Bob Kane no me acuerdo el tema es que dentro de esto se anuncia que Infinity Frontier a diferencia de otros especiales que hemos tenido de ese va a tener continuidad y en junio sale la miniserie escrita por Joshua Williamson así que está bien en donde el mismo Alan Scott va a ser el que va a buscar al resto de los miembros de la JSA original para saber qué es lo que pasa pero ya de partida con el especial sabemos que por ejemplo un personaje que supuestamente había muerto en Héroes en Crisis está vivo ¿ya? todos sabíamos que iba a volver todos sabemos que Roy Harper bueno va a estar muerto va a volver el personaje está vivo y hay una explicación del por qué él no ha querido contar de que está vivo o quién no le ha querido contar pero además también se estableció por fin lo que todos estábamos esperando o por lo menos nuestra generación que es en definitiva porque Joshua Williamson ya lo había hecho en su historia de Flash ¿quién va a ser el Flash titular del universo de Suecia? buena pregunta y es ni más ni menos que el cabeza zanahoria oficial Wally West sí o sea creo que creo que de todas las opciones que se hicieron en Renacimiento el volverle el manto de Flash a Wally West o sea a Barry Allen fue un error creo que cualquiera sabe que el desarrollo fue un error porque Barry Allen no es el que sufrió y el que hizo el crecimiento del personaje el que sufrió y hizo el crecimiento del personaje fue Wally en realidad el Flash que uno conoce del que uno habla es Wally no es Barry bueno más que merece su oportunidad de nuevo Wally finalmente es el personaje que tiene que estar entonces ahora hay que disfrutarlo Fernando fuera de perdona iba a decir algo Vicente disculpa no tranquilo Rodrigo Fernando ¿hay alguna otra noticia? no porque yo quería opinar de ese especial opina primero ¿cuándo sale Vicente? ya salió el cero sí yo vi yo vi portaditas vi portaditas sí salió llegó va a llegar a la tienda amiga supongo ¿no? por supuesto la próxima semana tiene que estar llegando a la tienda amiga ahí Fernando va a estar ahí va a estar la semana siguiente va a estar pateando la puerta ¿cuándo? pero eso es un especial ¿y después viene la saga? la miniserie sale en junio ah ya coordinada por va a meter manito Dan Juergens por ahí porque yo toqué que Dan Juergens está últimamente bastante activo entonces y también en Marvel sí no si le dijeron al muchacho puede hacer usted lo que quiera nosotros lo vamos a respetar y usted haga lo que quiera es que que es bueno para mí honestamente es muy bueno ver que Dan Juergens tiene este renacer y es redescubierto por los lectores es súper importante Juergens comienza en los ochenta él era lapicista él era dibujante de páginas y él decidió que quería crear un personaje y va y crea Buster Gold y Buster Gold en DC tuvo serie no no ya ha sobrevivido si bien cuesta encajarlo en algunas ocasiones ha sobrevivido bastante un personaje que en principio era muy secundario era como de era como del armario de la escoba así como cuando necesitan alguien para hacerse estas cosas lo sacaban Buster Gold fue miembro de la Liga de la Justicia en la etapa más divertida y probablemente una de las más queridas de la historia fue miembro después de la Liga de la Justicia de Dan Juergens es parte ni más ni menos que de la saga La Muerte de Superman como si porque es parte de la saga La Muerte de Superman él le da el nombre a Doomsday porque es él el que dice se refiere a la criatura con ese nombre estamos hablando de un personaje que ha aparecido a través del tiempo que sigue saliendo en toda la historia fue parte de Crisis Infinita además fue el protagonista ya a estas alturas todos creo que ya saben que él fue el protagonista de 52 porque él era el verdadero protagonista de la historia son cuatro pero de todas las historias la que más te reestructura el universo ese es Buster Gould de hecho Buster Gould es uno de los superhéroes más importantes del universo de DC que de cierta forma tiene razón porque su origen esto de viajero temporal es como una especie de cable pero buen anda o divertido este es el simpático entonces te sirve también y también te sirve de comodín para viajes temporales porque siempre usan a Flash pero esta este elemento de viaje temporal en el caso de Buster Gould te sirve para encajarlo en este tipo de historias de viajes temporales de universos paralelos etc recuerden que antes de Flashpoint Buster Gould ya se ha mandado a la calle porque él salva a su amigo a su mejor amigo y empieza a tener que tratar de marchar el universo por salvar así es así es ya Buster Gould tiene uno de los mejores capítulos de la Liga de la Justicia ilimitada que existe así que chicos si lo han visto la serie véanlo aparece con skits que su su fiel compañero nave flotante inteligencia artificial inteligencia artificial que lo agarra para el huevo también sale junto a él bueno no hay más noticias Fernando por lo que me hayas dicho estamos estamos con las noticias estamos con las noticias nada el capítulo de hoy como todo el primer capítulo de cada mes es que estamos leyendo estamos atrasados una semana le pedimos disculpas pero nada ya lo explicamos tuvimos ciertos problemas pero por eso les vamos a regalar un capítulo en vivo para hablar de la Liga de la Justicia para reírnos con la Liga de la Justicia de Snyder para hacer lo que tenemos que hacer con la Liga de la Justicia todos los que estamos esperando los que les guste Snyder y los que no les guste todos esperamos eso bueno y entonces vamos a empezar con que estamos leyendo no se quien quiere empezar Fernando antes de eso Fernando cuantos libros comis leiste cuantos comis leiste para este capítulo con cuantos voy a hablar o sea voy a hablar de tres cosas ya porque yo voy a hablar de uno solo de uno solo voy a hablar de tres bueno cuando vuelva a Vicente empezamos a conversar vamos a empezar por Vicente pero justo ahora se tuvo que adelantar Vicente y después Fernando después yo después Fernando después Vicente y Fernando y acabamos y acabamos y así terminamos bueno antes de esperando que vuelva Vicente me permito recordarles que uno somos un podcast que estamos en YouTube somos un video podcast pero además estamos en Spotify y en Evox les pedimos que se suscriban que nos escuchen agradecemos mucho la fidelidad estoy haciendo una pequeña revisión de los podcasts en YouTube y en Spotify pero en YouTube siempre me asombra que todos nuestros podcasts tienen al menos una escucha extra semanalmente ya tenemos varios capítulos que han pasado las dos mil escuchas las dos mil vistas nada les quiero dar las gracias a la fidelidad a todos los que nos maratonían de hecho en el capítulo con Patreons muchos de los que están ahí nos confesaron que son de los que se maratonean el podcast les quiero dar las gracias a la fidelidad les queremos recordar que hay una página web en donde escribe nuestro querido Fernando donde escribe Vicente donde a veces escribe Chinsen cuando se acuerda de alguna cosa muy a lo lejos muy a lo lejos pero sí Fernando y Vicente mantienen la página web devorandocomics.cl esa es la página web la mantienen activa y viva con reseñas desde la perspectiva personal sobre diferentes temas y le recordamos también que tenemos un Patreon el Patreon es un sistema en donde ustedes pueden apoyar este querido podcast y tiene dos tipos de membresía una membresía mensual que es de 5 dólares ustedes se inscriben y le hacen un cargo de 5 dólares que con eso compramos equipo para el podcast de hecho ya lo explicamos Vicente está teniendo conectividad en este momento gracias a los Patreon y una segunda membresía de 70 dólares en virtud de la cual ustedes pueden comprar un capítulo en donde escogen el tema y el título y pueden participar en él si quieren y o pueden porque claro si eres de región o de provincia va a ser un poco difícil pero podemos hacerlo por vía web en la actualidad así que cosa a ustedes eso no es un personal y nada esos son los dos tipos de membresía les recordamos por supuesto que tratamos de tener un capítulo semanal y las veces que nos ocurre es porque algo grave pasó grave nivel no pudimos grabar y créanme que lo intentamos de hecho este capítulo que nos salió esta semana pasada lo intentamos cuatro veces y no hubo caso pero esperamos que ahora eso cambie y nada como les digo les reitero todo muchas gracias por su apoyo vamos a empezar el que estamos leyendo con Vicente Vicente nos va a contar que está leyendo para este mes Paisen parte con uno tú lo conoces Fernando por supuesto me saca pica este malvado ¿por qué? este güey tiene el 1 y el 2 en inglés si no me equivoco los dos primeros volúmenes son los 4 fantásticos ¿qué? son los 2 de Jonathan Hickman voy a mencionar en especial bueno todo el run es probablemente una de las mejores cosas que he leído a través del tiempo de los personajes mucha gente puede que lo haya deducido por la forma en que hablo realmente del trabajo de Hickman pero su trabajo me gusta mucho es uno de los guionistas que considero que debe ser no solamente uno de los más versátiles que existe en este momento en el mercado sino que además debe ser uno de los más interesantes en cuanto a su prosa y por qué lo digo de esa manera porque Jonathan Hickman ha pasado de ser un tipo que quería hacer cómics literalmente el informe nocturno es uno de los ejemplos más claros porque ahí él dibuja y guioniza para contar una historia sobre lo que es en la Norteamérica profunda sino que además ya después derivó en una pluma férrea que empezó a dejar su marca su impronta en todo lo que él escribía y uno de los primeros grandes trabajos que hace Marvel es Cuatro Fantásticos él comienza guionizando la serie de los Cuatro Fantásticos en una miniserie que a él le entregan ligada al universo de a la marca de porque no fue un evento en sí sino una marca de tiempo llamada el Reinao Oscuro que viene derivado precisamente de la invasión secreta los desastrosos hechos de invasión secreta Norman Osborn es nombrado el líder de la seguridad nacional en Estados Unidos pasa de ser un tipo que estaba siendo cuestionado por sus actividades ilegales como supervillano porque ya a esas alturas todos sabían que este hueón era el Duende Verde va a ser un tipo que que el presidente de Estados Unidos en ese momento decide nombrarlo uno de sus brazos de lich ojo estas historias transcurren en el año 2004 2005 2006 para el universo Marvel en ese momento el presidente era George W. Bush lo cual te voy a explicar que se tomaron decisiones medianamente controvertidas con respecto al universo el tema es que la saga que no la primera saga de Hickman que es parte de este nombre Reinao Oscuro que viene del hecho de que Osborne al pasar a ser líder de la seguridad nacional desmantela a Chil y arma de Hammer el martillo que es una agencia básicamente con miembros de Chil pero medios corruptos medios nacionalistas gente que no era como muy agradable el cuento de una historia con respecto a los cuatro fantásticos que se llama El Cuento que esa sería la primera portada de The Darwin y Cuatro Fantásticos aquí comienza la historia de los cuatro fantásticos en el universo de Jonathan Hick y te establece que Reed Richards está desarrollando una forma de ver las posibilidades del mundo que viene ¿por qué? ¿por qué Reed? cuando aceptó que Tony tenía la razón y que era necesario desarrollar ciertos planes eventuales que pudiesen parar el desastre que podía generarse tras lo que se terminó llamando o sea previo a lo que se terminó llamando el la guerra civil en Marvel desastre que ellos venían calculando que iba a pasar cinco años antes ¿ya? cinco o diez años antes cuando comienzan todos los problemas de toda esta historia todo esto está ligado a la guerra Chris Krul es ahí cuando Tony Stark decide formar un grupo de gente con la gente que considera más inteligente más más precavida respecto a esto que son los Illuminati y que ellos se dedican como a cierta forma a entregar información sobre las cosas que las causas las situaciones que han vivido pero además a recopilar información para poder evitar de que se ataque el mundo que se viene pero mira ojo me dejas hacer un comentario al respecto el problema que yo tengo con el concepto de los Illuminati es que si bien parten así como concepto como idea a poco andar terminan terminan siendo juega y parten en decisiones que no deberían tomar derechamente por eso es que es un grupo que se vuelve tan controvertido y de hecho es uno de los puntos interesantes que trata Hickman en su run tanto en Cuatro Fantásticos como en Vengadores hasta que nivel ellos pueden intervenir en el futuro del resto y por qué bajo qué derecho bajo qué concepto porque que ojo este es un tema de política de filosofía judicial de doctrina judicial bastante interesante hasta dónde un grupo de personas pueden decir sobre el resto sobre que está bien que está mal si no te inscribes esta cuestión de la Civil War parte con un tema de inscripción si no te inscribes que estás rompiendo la ley y por qué porque no te quieres inscribir ya y eso qué por qué eso significa que está mal bueno este tipo de cuestionamientos son reales en la vida real los puntos más importantes de Civil War tienen que ver con eso ya sabes que una de las razones y personalmente si tú me preguntas si fuese real en el mundo real yo hubiese estado al lado del Capitán América con el ojo cerrado ¿por qué? porque no se trata más allá del hecho de que las capas y las máscaras eran tradición era una hueá de sentido común que si alguien obtenía la información que ellos pretendían tener de esta gente de esta gente que se iba a inscribir y tener que dar sus datos y tener que dar su ubicación para que después los entrenaran ¿qué pasa hueón? si eso se infiltra vivimos en países cuyos niveles de corrupción yo lo veo desde una perspectiva no me puedes tratar como un delincuente hasta que yo sea un delincuente inicia un juicio pierdo el juicio me declaran culpable bueno, ahí perdí antes de eso ya me partimos de ahí ya, perfecto pero imagínate todos los datos los datos no sé de alguien que se dedica a esto están ahí te los pueden filtrar si los filtran cualquiera pueden dañar a tu familia a tus hijos tus parientes todo el mundo tus amigos a la gente que te conoce entonces hay un cuestionamiento bien interesante con respecto a esto y como te plantea que finalmente en el caso de Reed Richards que siempre se ha establecido eso Reed Richards debe ser el hombre más brillante del universo por lejos si Tony Stark tiene un ¿cómo se llama? un magíster en un par de doctorados ¿cachai? en mecánica hay un desarrollo de ¿cómo se llama? de tecnología que él además es futurologo ojo mucha gente no sabe pero a Tony se le agregó el grado de futurologo que en realidad es una terminología que se refiere a los que estudian sociología con elementos con elementos de historia y todo para poder calcular lo que puede pasar en el futuro en el caso de Reed Reed por descontado tiene 10 distintos doctorados en distintas disciplinas o sea Reed Richards de verdad es el hombre más inteligente del mundo Marvel pero es por lo mismo uno de los tipos que está que es más inocente no sé con respecto al mundo en sí el mundo social o el mundo cultural básico a veces yo veo que en realidad Reed Richards es más que nada arrogante más que inocente él sabe que es inteligente y eso esa inteligencia considera que puede tomar decisiones que en realidad no puede tomar ¿por qué? porque ser inteligente no te hace mejor persona solo te hace inteligente Einstein en específico hay dos cosas uno ser inteligente no te hace rico Einstein nunca fue rico y dos ser inteligente ser inteligente no te hace buena persona Einstein en específico no era buena persona se metía con cualquier falda que se le cruzaba de hecho se supone que cuando ya era más viejo le ponían es profeso enfermeras que eran capaces de ceder a sus peticiones no es broma de verdad tengo entendido que las universidades lo hacían lo hacían adrede o sea no victimizaban a la mujer le decían mire usted va a ser la enfermedad de Einstein Einstein tiene la mano larga le molesta y si la enfermera decía que sí no la contrataban y si le decía que no la contrataban y le pagaban un extra cada vez que Einstein se pasaba a la raya no era buena persona Einstein pero era brutalmente inteligente pero si el ejemplo a ver pero el ejemplo de un hombre inteligente buena persona es Nicolás Tesla ni siquiera estamos hablando de Einstein Tesla jamás pensó en ¿cómo se llama? en fructificar de su ingenio por el contrario él quería ayudar a la humanidad y él se preocupaba de eso bueno él hizo un huevo en el que canaliza las patentes porque se las dejaba comprando o le compraba otro huevo y matoneada detrás para poder comprar patentes y toda su cuestión pero llevándolo acá eso ¿qué pasa? Reed Richards decide que tiene que revisar qué es lo que está pasando porque finalmente una de las tramas principales de los Cuatro Fantásticos en los últimos 20 años siempre ha sido el temor de Reed de que las decisiones de la humanidad lleven a cabo bueno un desastre que puede acabar con la misma ya decisiones como seguir ocupando no sé combustibles fósiles seguir trabajando con energía nuclear o con sistemas de seguridad que no son correctos y todas estas cosas lo llevan a eso porque yo te señalo en cierta forma que él es como un poquito más inocente no es arrogante es porque en realidad la visión que tiene Reed Richards del mundo y con respecto al resto de lo que tiene alrededor de él es que la gente es buena o la gente tiende a ser buena a pesar de todo a pesar de cualquier cosa la gente siempre va a tender a lo correcto y si no tiende a lo correcto es porque lamentablemente no fue enseñada de esa manera o hubo algo que lo explica por eso en el fondo si tú te fijas en cómo funcionan los cuatro fantásticos los otros tres miembros siendo que no no están al nivel de él en ningún caso tienden a tener un poquito más de conocimiento popular siendo por ejemplo Benjamin Grimm la mole más pesimista la mole es un hueón pesimista es un hueón bueno tiene un corazón de oro pero el hueón es pesimista él tiende a pensar que la gente te va a cagar o te va a hacer alguna cosa o siempre va a pasar algo Johnny es un imbécil y ahí sí que no hay nada que hacer Johnny es un hueón de 30 años que todavía cree que tiene 15 pero tampoco lo hace de mala persona él lo intenta tratar a la gente mal porque porque este hueón hay que hueviarlo no, no él hace bromas estúpidas él de verdad es como que tiene la profundidad de una foto y Susan Susan ella tiene más el optimismo de Rick pero tiene los pesos de la tierra en el fondo es la mamá de la familia qué error que asume y quiere lidiar con este marido hueón que vive en otros estados de realidad porque él de verdad quiere salvar a la humanidad quiere ayudar a la humanidad y quiere hacerla crecer y por otro lado tener que lidiar con otro otro con su hermano con su con el mejor amigo de su marido que además hueón es su compadre porque él es padrino de los dos niños entonces todos estos elementos los toma Hickman y te los deja patentes acá y te muestra en la primera historia haciendo un experimento para ver las posibilidades de ciertas decisiones que él necesita tomar y entre medio se van viviendo varias aventuras varias situaciones entre esas ves algunos capitanes espaciales ves otras versiones de los mismos personajes entre medio de todo esto para llegar después finalmente a la conclusión de que ellos deben empezar a tomar una posición más directa con quien deben salvar todo el tiempo siempre se pone que los Cuatro Fantásticos ayudan a la gente dentro de todo ganan y pierden fortuna la Susana maneja la plata por otro lado también o sea Susana y Reed convengamos porque Reed sabe dónde invertí dónde poner las platas y todo pero Reed está interesado en que el dinero de las patentes ayuda a la gente y que además ayuda a poder hacer más patentes más cosas y poder ayudar al resto pero ahora él toma una decisión respecto a lo que va viviendo y es acá en este segundo tomo porque yo estoy mostrando acá más que todo el primer año y la primera gran parte del run que se llama en español Resuélvelo Todo tú te encuentras con que Reed decide encontrar la solución final a toda esta vuelta y viviendo aventuras aparece el ¿cómo se llama este personaje? el mago que es uno de los enemigos de los Cuatro Fantásticos The Wizard que el tipo uno de los científicos locos más importantes también de Marvel The Wizard está por ejemplo en una de estas historias clonando a sí mismo en distintas versiones para poder obtener un clon perfecto uno solo porque él considera de que es una de las pocas personas que puede salvar o ayudar a la humanidad un villano porque él finalmente más allá del villano quiere el reconocimiento y quiere que la gente entienda de que él es el verdadero gran líder de todo esto pero además porque The Wizard está presentando trazos de una enfermedad mental acá no se aclara no es Alzheimer lo que él tiene pero él empieza a perder información de su cabeza y The Wizard tiene miedo de eso entonces quiere criar un clon para poder meter su mente su su personalidad su desarrollo intelectual y si este pueda postergar o sea pueda postergar la muerte y también pueda postergar los embates de la enfermedad fracasa pero aquí aparece un personaje bien interesante que eventualmente también se va a ocupar dentro del universo y aquí voy dicho personaje se llama 32 según él la verdad es que el chico se llama Bentley como el papá ya que el nombre de Wizard es Bentley él es adoptado por los Richards adoptado en el sentido que se le llevan al edificio empieza a vivir ahí y lo deja viviendo después en un cumpleaños que no te dicen la edad pero es que Franklin cumple 10 años por darte un ejemplo porque aquí empiezan a jugar un poco con las edades de ellos finalmente Valeria tiene 5 o 6 años pero en realidad es como imposible que tenga 5 o 6 años y Franklin tampoco sería posible que tenga 10 años pero bueno celebra el cumpleaños Franklin y nos encontramos con que Reed decide invitar a dos personajes que eran amigos de Franklin de los años 80 que Walter Simonson los ocupa en la saga de X-Factor no sé si tú te acuerdas Fernando de eso que son Artie y Sangie Lich que Artie tiene el poder de él proyecta imágenes de lo que él hace como un mutante Morlock y en el caso de Lich de Sangie él absorbe tus poderes entonces cada uno pero no es que los absorba sino que nulifica tus poderes cuando tú estás al lado de Lich tú pierdes los poderes estos dos niños que vivieron como Morlock que han salido varias veces de los mutantes pero que han estado con un papel secundario muy puestos son amigos de Franklin así que Reed decide y les dice a los niños que si ellos quieren quedarse él puede hablar con sus tutores actuales con Charles Javier y la gente de los X-Men y que se queden a vivir con ellos y les tiene un cuarto de hecho es más a Sangie a Lich le dice que puede incluso dormir con Franklin en el mismo dormitorio y todo cero problema y dentro de todo también se habla con los niños con los Power que eran los de Power Pack que eran amigos de Franklin también dentro de este cumpleaños ¿por qué te menciono todo esto? porque aquí vemos por primera vez el verdadero plan de Reed Richards dentro de la historia en un momento él se encuentra con la versión de unos 50 años de su padre de Nathan Richards que dentro de la historia también tú ves en todo momento a Reed en realidad desarrollando su relación con su papá ¿por qué la historia se llama Resuélvelo Todo? porque el papá siempre le ponía como misión que él encontrara la respuesta a lo que le estaba pasando y aquí descubrimos que en realidad la relación de Reed con su padre era muy cercana porque Nathan Richards era un científico de hecho las versiones anteriores de Nathan Richards siempre ha sido un científico viajero en el tiempo se habla de que él tiene otro hijo que puede ser uno de las dos versiones del Doctor Doom unos dicen que es Christoph otros dicen que en realidad el Doctor Doom que uno conoce que es Victor Von Doom y que por tanto Reed y este güey estarían en un caso acá se plantea que acá es gracias a darse cuenta de que existe un consejo de Nathan Richards en el universo de distintos universos que él también descubre otra cosa que existe un consejo de Reed Richards de ahí a todo esto de ahí es donde saca el elemento bueno es un homenaje también a Kang el Conquistador en realidad porque el consejo del concilio de los Kang en el tiempo pero aquí hago hincapié es de aquí que Justin Roiland y Dan Hammond que lo dicen ellos son fanáticos de los Cuatro Fantásticos sacan el elemento del consejo de los Rick para Rick y Morty así que ahí todo nace de acá y nos vamos encontrando con quien en realidad Reed Richards llegó a la conclusión que la única forma de poder salvar al mundo es tratando de desarrollar la mayor cantidad de gente inteligente que esté consciente pero que además pueda manejar las situaciones de poder que pueden llegar a tener tanto físico como mentalmente hablando lo que está haciendo con esos niños que son los amigos de su hijo es darles la oportunidad de que se conviertan en el futuro de la humanidad ¿por qué suena esto? porque tiempo después tras llegar a este arco de acá que es el tercero y que se llama Tres yo creo que a esta altura no es spoiler acá en esta historia se habla en todos momentos de que Franklin Richards del futuro viene a advertirles de que algo va a pasar les viene a contar a su hermanita a Valeria y además a hablarles a ellos de que algo va a pasar una de las historias más bonitas que tiene esto es que en un momento Ben vuelve a ser humano que es como por un día que él puede ser humano y él vuelve con Alicia Alicia lo ve como o sea lo toca como humano fue mal mal uso de palabras bueno Alicia no ve Alicia lo toca y se da cuenta que huma pero en esta historia además se plantea el nivel de problemas que pueden llegar a tener los cuatro fantásticos por ejemplo acá Susan se encuentra con una civilización más antigua que los atlantes que ellos conocen que son que tienen formas más animalescas más festiales son vestigiales de hecho ¿ya? y ellos alguna vez fueron los enemigos de los atlantes de Namor y le piden ayuda a Namor para poder hablar con ellos porque ellos quieren atacar supuestamente la tierra y lo que queda adelante y en realidad allí descubre que lo que buscaban a Namor era exterminar a estas criaturas porque hace miles de años los textos sagrados del clan de Namor decían que ellos eran los enemigos y aquí tú descubres que estas personas habían evolucionado entonces finalmente Susan se vuelve la líder de ese clan porque esa gente le pide ayuda a Susan y le dan una paliza nuevamente a Namor como se lo merece porque Namor es un personaje horrible y merece ser pateado siempre y existe para eso existe para ser pateado existe para eso mientras te vas encontrando con casos de Franklin o sea de los niños pero además de Rick esta historia te lleva al punto culmine de la primera parte que es la muerte de uno de los personajes de los Cuatro Fantásticos que como lo he dicho ya a estas alturas todos saben que él murió en ese momento no lo vamos a decir no lo vamos a decir no lo vamos a decir no, para que la gente lo compre para que la gente lo compre ¿querís vender o no? ¿querís vender o no? vaya a la tienda vaya a la tienda un momento antes que siga Fernando ¿tú has leído esta saga? sí, me leí ese topo que es el último que está comentando Vicente ¿y qué te parece a ti la saga así? yo no la he leído por eso te pregunto o sea yo estaba buscando la continuación porque tenía los números gringos anteriores y me interesa me interesa ver el trabajo de Hickman la evolución de su trabajo que no parte en Cuatro Fantásticos parte con los con los secretos sí los vengadores secretos o los guerreros secretos los guerreros secretos es la primera saga que hace completa junto a Bendis y de ahí se van los cuarres fantásticos para partir toda la evolución porque el Hickman es de planes gigantes a largo plazo sí se toma todo el tiempo posible para ir armando las cosas por eso es interesante verlo no es un marmilla al vende humo como dicen por ahí sino un tipo que se dedica a hacer un trabajo bastante estructurado de cómo mover las piezas para último dejar la caga pero se toma su tiempo es un buen jugador de ajedrez mucho Vicente Vicente en términos genéricos asumo que te gustó la saga a mí me gusta el trabajo de Jonathan Hickman lo he dicho varias veces lo vuelvo a defender considero que lamentablemente DC por los problemas que estaba pasando en ese momento se perdió un muy buen guionista porque Hickman se iba a ir a trabajar a DC pero como se hidrató tanto el tiempo él volvió bueno Marvel contraatacó con un muy buen contrato él decidió volver a Marvel a trabajar él trabaja en exclusiva en el mundo de X-Men hizo probablemente uno de los mejores lanzamientos de los personajes de X-Men que se ha hecho y en el caso de Cuatro Fantásticos el gallo brilló por completo lo que pasa es que lamentablemente en ese momento donde se quiso hacer el trato DC no estaba en una posición organizativa muy clara estaba justamente en estas etapas de reorganización que ha sufrido entonces eso finalmente diluyó la opción de contratarlo pero en sí mismo está muy bien pregunta Vicente no es que te quiera cortar pero ya hay harto rato entonces ¿a quién le recomiendas esta saga? mira la gente que le gusta Los Cuatro Fantásticos tiene que leer por obligación la etapa de Jonathan Hickman y la etapa de James Robinson son de estas esenciales que es la que viene inmediatamente después de sí es esencial Hickman estuvo varios años en Los Cuatro Fantásticos ojo al punto que si tú lees Secret Wars guerras secretas sub guerras secretas que es su crisis en tierras infinitas en Marvel es derivado precisamente del trabajo de Los Vengadores que él hizo y de Los Cuatro Fantásticos dándole un papel preponderante precisamente al líder de la primera familia por algo lo hace porque más allá del nivel de poder que uno pueda decir y hay personajes que popularmente quizás son más más atractivos es innegable que sin Los Cuatro Fantásticos no existiría el universo Marvel eso es un hecho es un hecho así categórico a tal punto que cuando desaparecen los cómics de Los Cuatro Fantásticos durante cerca de dos tres años Marvel tuvo muchos problemas muchos problemas curiosamente y fue la etapa en donde ellos intentaron reformular a los inhumanos para convertirlos en los nuevos mutantes fue la etapa en donde intentaron venderte un 2x1 con Spider-Man que a mí me parece bien un 2x1 con Spider-Man pero no el 6x1 ya me parece mal que te intentaron reconstruir todo lo que fueron las bases de esto dándole importancia a otros personajes y me parece bien que los otros personajes tengan importancia pero los primeros héroes propiamente tal en la época de Marvel el primer cómics de Marvel propiamente tal nosotros lo dijimos en el programa fue el número uno de Cuatro Fantásticos y lo que le da sentido al estilo de cómics de Marvel es precisamente Cuatro Fantásticos todo lo demás es posterior Tony Stark es un genio nadie te dice que no lo sea Bruce Banner debe ser probablemente el biogenetista y físico más grande que existe en Marvel Henry Pym puede ser uno de los multidoctorados más importantes de la historia pero Reed Richards es Nicolás Tesla y Reed Richards es probablemente uno de los personajes más importantes ahora cuando tú te dices bueno como un web tan inteligente tan brillante necesita de otras tres personas bueno necesita una familia necesita gente que lo contenga necesita gente que abre con él y para eso están los otros y para eso también tienen las personalidades que tienen los otros así es porque aquí estamos con cosas yo creo que a nadie absolutamente nadie no se le regocija el corazón cuando escucha decir el el sobrino favorito de la tía Petunia pum la cosa de hermosos ojos a Basulia porque puta que cae bien Ben Grimba ya y todos los personajes de los Cuatro Fantásticos entonces es fundamental yo creo que si te gustan los Cuatro Fantásticos te lo lees y si no te gustan los Cuatro Fantásticos parte acá este es un cómic este es un cómic que está editado en español por Panini en tres tomos por Panini de hecho la primera etapa son los tres primeros tomos la segunda etapa van en el cuarto tomo la segunda etapa llega hasta el número cuatrocientos que es la vuelta del personaje que fallece y después de eso la tercera etapa me parece que son cuatro tomos más son como nueve diez tomos son como nueve diez tomos del run es que es muy largo y probablemente debe ser de lo mejor que uno puede leer sí porque lo que pasa es que después del tercer tomo se abre al otro título que es Fundación Futuro Fundación Futuro y entra ni más ni menos que el hombre araña a reemplazar a alguno de los personajes sí 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 ahí hay unas portadas bien polémicas tanto ya eso se ha ido los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hitman recomiendo hacer nuestro querido Vicente Fernando ¿qué has leído tú esta semana para nosotros? o para ti en realidad ¿qué estoy leyendo? o sea ¿qué leí y qué estoy leyendo? dale voy a partir con lo que estoy leyendo dale esto es una novedad una primicia estamos leyendo True Believer ah True Believer un verdadero creyente un verdadero creyente la caída el surgimiento y caída de Starley el surgimiento y caída de Starley del autor Abraham Reisman o sea yudai por donde sea llevo un tercio del libro recién pero la propuesta de él es la siguiente de mitificar al abuelito Starley ya separar al hombre a Starley Lieber del personaje Starley y su obra ¿verdad? porque como bien sabemos una generación se ha dedicado a solamente a asociar a Marvel con Starley claro y Starley no es Marvel entonces el trabajo de Reisman hasta el momento lo que lo que he estado leyendo el tipo trata de ver la raíz de por qué Starley actuó de tal manera que empezó a opacar a sus co-creadores esto viene mucho porque su familia es judeo rumana que migró a Estados Unidos después de mucho hueveo entonces él siempre vio pobreza vio escasez lo que dijimos de Bob Kane aplíquenlo a Starley aplíquenlo a Starley justamente un par de hueve en el enemigo entonces como él mismo al inventar a su personaje a Starley va tergiversando un poco su pasado porque de su pasado él resiente mucho trata de escaparse de su pasado su relación con su padre no era muy buena era más tenía una relación más cercana con su madre y un backup con su hermano pero siempre la visión de él hasta el momento es que él quería ser famoso y ganar plata ese era el objetivo de Starley porque él al momento de ingresar a la editorial a Timely él llegó siendo el cabro que era el gopher que era que anda a hacer el que se o trae el café anda a comprarme el diario claro claro porque todos dicen puta porque Starley llegó bueno Starley por temas de parentesco llegó a a Timely ya porque Martin Goodman que era el el editor de la el tío ¿no? claro era un tío porque estaba casado con claro era un tío político no era no era un tío biológico era casi por lo menos relimpia ya metamos este buen para acá y así fue llegando o sea lo cogió Joe Simon Joe Simon lo cogió primero para ser el el junior de todo ¿sabes? y de a poquito le fue dando fue dando la oportunidad de él y de ahí tuvo un golpe un golpe de suerte muy extraño porque no sé si deciros suerte estalló la segunda guerra mundial y todos los hombres adultos sanos fueron enlistados y Stan Lee por joven por la edad que tenía no fue enlistado directamente y porque tampoco tenía capacidad no era como un prospecto militar muy interesante Stan Lee como ser humano me refiero yo por eso lo derivaron después a trabajar a escribir guiones para todo lo que era pero el chiste fue que en ese interín porque él se puso voluntario a la segunda guerra mundial en ese interín en que vino el reclutamiento obligatorio y él no fue reclutado y se recluta voluntariamente él quedó de encargado de muchas secciones porque era el único que quedó no porque fuera especialmente brillante o algo así no fue el único que quedó vivo era el que estaba no había Roma o sea necesitamos alguien que dite esto tú sabes escribir si ya tú has de editar ¿por qué? porque no había nadie más quien pudiera hacerlo no habían otros otros hombres literal ahí disponibles en ese aspecto no fue muy diferente a lo que le pasa a Joe Cuber Joe Cuber comienza a dibujar a los 14 años o sea son todos los de esa época claro la salvedad que Joe Cuber tiene un talento maravilloso que a los 20 años ya estaba afogado como uno de los dibujantes de lo que ya hay leído mi estimado Fernando ¿hasta dónde llega ese primer tercio del libro? mira estamos iniciando los años 50 ah ya ya o sea ya está está agarrando vuelo si está agarrando vuelo porque lo que pasa es que este trabajo periodístico de hacer esta biografía tiene varios varios tramos o sea por un lado él trata de el autor trata de conseguir entrevistas con la hija con el hermano Stephen Liebenstein Liebenstein no Lieber Lieber sí Stephen Lieber que original creó el director por si hagan el 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 trata de contrastar esas visiones respecto a la autobiografía que se hizo Stan Lee ¿verdad? Stan Lee hizo una biografía donde él tergiversa o altera ciertas cosas de su pasado que en comparación con las entrevistas directas de los familiares como que es medio raro de hecho el análisis si vamos bien a lo general del libro trata de ver como una como una persona ambiciosa se hace de su de su arte de robar el arte porque ese es el término que ocupa el autor para sacar el provecho mayor posible de venderse él como un genio en el menor corto plazo pero que eventualmente todo lo malo que hace en la vida te va a golpear en algún momento el gran golpe el gran golpe de suerte espero que lo lea espero que esté ahí en ese libro mi estimado Fernando el gran golpe de suerte es cuando Marvel se vende por primera vez a un a un inversionista que eso fue en los 60-70 porque ahí él al vender la compañía se vende con Stan Lee porque era como el gran creativo que tenían y es él el que le dice a este nuevo dueño yo fui el que cree todo y por eso le aparece acreditado en todas como autor único por cuando compran la compañía viene en el contrato porque el tipo que le compró no sabía nada de cómic compra a Marvel porque es un buen negocio en ese momento Marvel era muy buen negocio y el tipo venía a complotar que no es la segunda compra oja no es la compra del dueño del ex de Maybelline Marvel tuvo dos compras grandes una fue esta que le estoy comentando ahora y la otra fue la segunda que no me acuerdo si era Maybelline o no pero era un dueño de una marca de cosméticos y ese fue el gran golpe de suerte que ojo también aquí hay un elemento muy polémico hay que saber qué hacer con la suerte cuando tú tienes un golpe de suerte no solamente se trata de agarrarlo sino que además lo tienes que aprovechar y potenciar y Stanley yo creo que dentro de su vida tuvo pocas oportunidades pero cuando las tuvo las agarró y le sacó todo el jugo posible de hecho dentro de las cosas que se comenta que justamente el tema medio mafioso que hablaban ustedes anteriormente que se habla como habitual porque Woodman tenía una varias empresas pantalla sí fantasmas que eran otras editoriales editoriales donde se revendían otras cosas ¿cachai? y dentro de esas semi editoriales estuvo el año 39 que se sacó al personaje de Shields ¿cachai? el escudo sí ya mientras que después salió el Capitán América claro entonces hubo hartos problemas legales que esa empresa siendo que son de una subsidiaria de Timely ¿cachai? que quería irse a juicio porque John Simon y Jack Kirby habían creado Capitán América y por eso en los números siguientes tuvieron que cambiarle el escudo porque era por temas de escudo temas de diseño sí ojo que ahí no tuvo la culpa no tuvo nada la culpa de Stanley así funcionaba la empresa en ese momento no pero es la jugada pero Jack Kirby por lo que dice el libro desde el momento en que lo vio le cayó mal desde el momento en que lo vio y ¿sabes por qué? más encima porque cuando vieron que el Capitán América se estaba haciendo tan popular Simon y Kirby fueron a guayar a Goodman para pedirle oiga para que no más y Goodman se hizo el weón y no les pagó nada por eso los weones empezaron a pololearse a irse a DC y como en ese instante Stanley era el junior que solamente lo tenían para los recados por las cuestiones se fue lo siguió en una oportunidad en una reunión es un caso curioso que se lo voy a repetir que se repite en la vida de Marvel después pero en este caso los vio que estaban viendo proyectos de DC y al otro día Goodman y todo el bullpen lo atacó diciendo ustedes están trabajando en DC son unos traidores y Goodman los pegó para dar la raja a Simon y Kirby claro después porque Kirby no se le pudo quitar de la cabeza que el que lo sabió fue Stanley tú sabes que hizo Kirby después inmediatamente en DC con Joe Simon The Newsboy Layer la legión de vociadores la legión de vendedores de periódica el guardián y de hecho ahí crea precisamente al guardián exactamente y crea el guardián y era como ok en un estilo más urbano un vigilante mucho más urbano porque es de las calles de Nueva York es un policía de Nueva York de las calles de Nueva York eso es el guardián original que bueno si no es verdad pero además también está el hecho de que estaban cargados porque en el caso de Simon Simon se había sabido negociar en la hueá del capitán américa y por algo Jack Kirby y Joe Simon siguieron controlando un cierto nivel del personaje ellos tenían que seguir trabajando con esto es verdad que Kirby lo detestaba hasta el libro o sea fue una relación de amor-odio pero en un principio no lo soportaban nunca fue amor nunca fue amor se quedaron mal si no eran amigos era profesional estaban forzados a trabajar juntos después oye eso es lo que muestra lo que está relatando en este momento el autor que en esta parte de esa época 40-50 estos güeyes no se soportaban pregunta no lo soportaba Kirby el tal ese simpático es lo mismo no se quiere oye Fernando hasta ahora de lo que has leído alguna anécdota que te parezca interesante relevante o desconocida para ti de lo que leíste cuenta la verdad que robo que chas de nuevo lo que más me llama la atención un poco porque el gallo trata de ser crítico pero neutral no es que lo acuse de Stanley eres un ladrón sino que de contrastar hechos que le han contado otras personas trata de entender en el fondo el problema como Stanley se vendía porque por ejemplo Stanley fue tan astuto que después de porque el compadre después de la que volvió de de su servicio en el ejército el compadre escribió dos libros acerca del cómic ¿cachai? y en uno de los libros justamente habla del universo Marvel que se estaba gestando y del Capitán América pero el güey no nombra a los autores no los nombra es un libro cortito de 90 páginas donde habla de cómo se está gestando el mundo del cómic porque era como hágase rico haciendo cómics aquí le doy la receta una güey así ese era el libro que estaba yo por ejemplo estoy escribiendo el Capitán América que pelean contra los comunistas esa es la otra güey mucha gente no cancha recuerda que Stanley también escribió alguno de los ¿cómo se llama? de los cómics más aborrecidos del Capitán América pues bueno sí, sí, sí usando estiletivo que después ya cachaba más o menos cómo escribirlo pero en ese tiempo el Capitán América peleaba contra los comunistas pues bueno bueno, pero volviendo al tema Fernando entonces ¿qué es lo que más te ha llamado toda la atención hasta ahora del libro? que Stanley se trata de ser el güey ¿ya? siempre se trata de ser el güey pero quedar bien con todos ¿cachai? ese es la hasta el momento la el formato de Stanley de post Segunda Guerra Mundial y cuando está recién metiéndose a escribir historias románticas a escribir otros títulos para saber si él tiene la mano el don de escribir porque hasta el momento el gallo lo tiran en su momento renuncia mientras él está en el servicio hay otro compadre que hace editor que después se va y deja Martin Goodman lo deja a él porque le parece que un tipo de confianza está líquida como editor el ambiente de Marvel en ese momento era súper lejos pero sentía la presión de que todavía no encajaba si no era su mundo no veía que los cómics era el destino hay un comentario que lo hizo me parece que el hermano y años después también lo replica Steve Ditko no 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 es Steve Ditko es el que casi le pegó o el que más bajito el hombro bajito que casi lo golpeó ¿cómo se llama? Estranco Estranco ojo no casi lo golpeó le pegó no se lo todos sabemos que le pegó a ver él tuvo él tuvo dos problemas con dos personas diferentes pero en términos muy simples Estranco le pegó a Stanley ahora ¿qué tan fuerte fue esa otra discusión? sí lo que pasa es que es chistoso Estranco tú sabes que se tuvo que subir el efecto en la mesa lo que conversábamos la otra vez porque Estranco mide como un metro sesenta y está en la media casi un metro noventa para poder pescarlo del cuello levantarlo y lo levantó entonces era como rey misterio contra el Big Show en la lucha libre me vas a pagar lo que me y Stanley sí el tema es que Estranco hizo este comentario y el hermano Estranco también lo dijo Estranco hasta Inís hasta finales de los 50 él quería ser escritor y escritor de verdad en la novela bueno en esta biografía que tú estás leyendo eso sale él en efecto sentía que su trabajo era una no era una mierda pero era un trabajo que era pagado y que él tenía que hacerlo porque si no no comía pero él lo que quería era ser escritor y él estuvo durante 10 años escribiendo lo que él consideraba que iba a ser la gran novela norteamericana que es como el sueño de todos los escritores de 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 la mitad del siglo XX en Estados Unidos y que es bien chistoso porque gallos como J.S. Salinger en efecto escribieron la gran novela norteamericana Guardiana del Centeno y el güey odiaba a esa güey pero otros querían escribirla porque era como lo que sentían que eso los iba a consagrar y los iba a convertir en verdaderos intelectuales y otro tipo de personas y y este güey vivía frustrado frustrado frustradísimo en contra de esto y de hecho uno de los ejemplos más claros de eso tiene que ver con el tema del bisoñe porque está ocupado un bisoñe y ya después se injertó pelo en los 90 creo que sí en los 70 creo que sí los primeros injertos de pelo creo que se hizo al estilo y que cambia como el look que se deja el bigote o en los 80 fue pero él ocupaba un bisoñe en un principio que todos reconocemos que él peinaba esto y que se tapaba y de hecho después se dejaba lavar entonces bien coherente lo que tú estás diciendo con respecto a lo que en cierto punto se ha sabido sobre Starly yo no lo demonizo yo la otra vez cuando tuvimos el especial yo lo dije Starly es el abuelo que uno tiene que fue Chanta el abuelo Chanta pero igual yo lo comentaba en su momento tuvo actos de grandeza tuvo un par de actos de grandeza fue un hombre inteligente dentro de todo y tuvo un par de actos de nobleza también el problema es que lamentablemente fue muy chugo con las personas más cercanas a él ese yo creo que es el problema que tuvo ahora Fernando este libro tú lo tienes en inglés sí ¿de qué editorial es? ¿cómo lo compraste? lo compré por Amazon hace tres semanas ya desde la editorial Crown ¿y cuánto te demoró en llegar? me demoró unos dos semanas ah fácil muy rápido bueno muy bien lo voy a preguntar también lo pueden comprar no es por hacer publicidad pero lo pueden comprar en una online en una tienda que parte con la B larga y después tiene una L libre ya bueno se puede comprar y termina con busca libre ¿cuánto te costó Fernando? este libro vale como 25 ya se llama The Rise and The Rise ese sería el rango 25-35 The Rise and the Fallen of Stanley así es True Believer True Believer The Rise and Fall of Stanley ok ahí está de tiene una muy bonita foto de Stanley de esas que decía y tú oye el tipo buena gente del abuelito de hecho una de los reviews lo hace Neil Gaiman dice esto es una biografía que se lee como un thriller de quien lo hizo de una exploración de una tragedia la vida después de la vida la muerte de un vendedor y un editor que soñó que quería ser alguien más descubre a Stanley Lieber el hombre y a Stanley la invención y la marca que es insisto siempre va a ser ese punto él fue eso él fue la imagen él fue Stanley el que vendía la imagen el que vendía a sus amigos el que vendía el producto el tema es que siempre ese ego se lo comió Fernando ¿otra cosa más que leíste esta semana? los cuatro primeros arcos de Daredevil de Steve Zedarsky Zedarsky ¿qué fue en ese Daredevil? dale esto dale 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 ya ok lo compraste en inglés ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? mira estas estas historias o estos arcos de de Marvel primero que nada no son novedosos para mí o sea yo no no Zedarsky no inventó la rueda ya en estas historias pero sí la gracia está en los escenarios en que él aplica la la historia en este caso tenemos a al Kimping como alcalde de Nueva York y tenemos a Matt Murdock que está volviendo después de haber sufrido un accidente en una historia anterior que no la he leído por lo tanto tiene que volver a reentrenarse para volver a ser el vigilante que es en un reorigen claro y entre medio de eso está todo el tema cuestionamiento religioso los miedos las inseguridades típicas que tiene Matt Murdock tópicos de Dark Devil claro pero la la gran gracia que tiene esta historia yo creo que más que nada es que ese Dark hace un buen trabajo de personajes porque nos presenta que el desafío que él tiene ¿quién puede ser más malo que el Kimping? y se inventa unos entes que no vamos a decir que son más chuches su madre que el Kimping o sea tiene el Kimping comiendo de la mano porque el Kimping dice en algún momento ya yo dejé de ser mafioso ya soy alcalde quiero ser más formal más decente quiero irme a otras alturas de la sociedad entonces busca entre comillas de ser digno de todo de toda la élite que maneja con plata a Estados Unidos ¿está? quiero ser por lo menos un tipo decente que puede ir a comer sin que me insulten en el fondo de esa cuestión justamente entonces el tipo se reúne con toda la mafia de Nueva York y decirle chiquillo yo estoy que me me retiro de acá y usted se la arregla ajá yo yo dejo de ser mafioso yo ya no cuento sáquenme de las contabilidades no cuente conmigo tienen todos los soldados arregléselo ustedes yo me retiro acá yo paso al siguiente nivel yo me estoy sacando la mierda que son ustedes para irme a otro nivel social porque esa es la aspiración que él tiene desde que es alcalde en realidad esa es la aspiración que tienen todos los los delincuentes todos los mafiosos de hecho si ustedes ven no sé Pablo Escobar Pablo Escobar en un momento quería legalizarse si quería seguir vendiendo drogas pero quería ser legal para dejar de estar de siendo perseguido de esconderse poder ir a Disney sin correr el riesgo de que te detengan en la frontera y te metan preso el tipo se quería legalizar porque eso es lo que busca en realidad todo delincuente disfrutar de su dinero y siendo delincuente si lo puedes disfrutar pero hasta cierto límite después de cierto límite ya no todos los delincuentes grandes buscan ese tipo de cosas perdón Fernando sigue entonces ese es uno de los escenarios complejos que tiene la historia porque va por tres líneas uno es la línea del Kimping que como te digo se está separando esto pero al salirse de toda la mafia crea un sisma entre la ala este y la ala oeste que quieren tomarse el dominio y el control entre eso está el búho que es el búho que es más psicótico desde mucho tiempo que no había un búho desde la época de Bendis que no había un búho tan chuche de su madre que quiere hacerse de todo el búho es un personaje clásico de Daredevil de la época en Daredevil era el simple peleador callejero está desde los 70 dando vuelta el búho uno de esos personajes que toman y rehusan y lo reescriben y lo reimaginan parte siendo un simple personaje que parecía un búho que era muy caricatoresco y lo han ido transformando en una especie como de genio loco tipo no sé Doctor Octopus una cosa así sigue está rayado letal muy malvado el desgraciado búho y y eso del tipo se quiere hacer del control no solamente del Kimping de lo que él está dejando sino hacer el nuevo Kimping ese es el objetivo del búho y por lo tanto empieza a hacer guerra entre los sectores mafiosos de Nueva York y la otra línea es la historia de Matt que Matt como digo vuelve a de todo este accidente que tuvo a crear la confianza de volver a saltar entre edificios volver a tener activos sus sentidos y entre medio de eso tratar de hacer el bien por detener a unos delincuentes mata a uno y eso rompe el esquema de Matt que es la parte católica de Matt viene la culpa viene la culpa desde ese momento y quebray mal personaje porque de ahí adelante él no quiere volver a ser del débil pero la ciudad necesita andar débil y él lo quiere hacer andar débil se siente como una hueá porque entre medio de toda la historia se cruza el camino con una bibliotecaria y esta bibliotecaria es la nuera de una de las cabezas de la mafia de Nueva York yo no lo sabía hasta ese momento y se involucra emocionalmente con la tipa si porque Matt Murdo tiene un ojo para escoger mujeres que te la encargan el ojo que tiene Matt entonces esa me va a hacer cuestionar mi existencia la quiero se mete otra vida y otra vida que probablemente la echa a perder porque va a sacar el provecho de que se va a meter con la tipa pero la tipa va a quedar para cagar en algún momento y eso va para más que nada tratar de cubrir un poco el vacío emocional que siempre tiene y entre medio de todo eso Matt va acercando más a la iglesia voy a hacer un comentario que los españoles Reyes Espiñol y varios autores siempre decían que el problema de Matt es que como él tú no sabés si es que en realidad él desarrolló superpoderes por la radiación o su penia es radiactivo pero siempre pasa algo con las mujeres con las que se mete siempre siempre este hueón parece que las toca y cagó hay solamente dos que han sobrevivido en este momento y el resto están todas muertas o locas o algo entonces la culpa la culpa de Matt lo hace volver a la iglesia volver a intentar confesarse volver a todo eso que ya habíamos visto un poco de la caída que él tuvo en la etapa de Miller Matt Murdoch dio mucho mucho tema de dolor mucho tema de la pérdida que lo perdió todo y efectivamente el compadre tuvo esta búsqueda de fe porque eso maté a alguien ¿cómo me perdono yo? claro ¿cómo me perdono yo? para poder seguir es un cuestionamiento bien ese tipo de cuestionamientos son bien profundos en realidad porque a ver ese es un tipo de cuestionamiento que los superhéroes en los cómics se hacen muy poco si está bien lo que están haciendo si está mal lo que están haciendo la mayoría no tiene dudas de lo que hacen pero cuando entran en este tipo de crisis existenciales puede llegar a ser muy interesante no sé cómo lo desarrollaron acá mi estimado Fernando lo desarrolla bastante bien Zedarsky pero se toma se toma el tiempo o sea parte como cañón en los primeros cinco números pero después va bajando las revoluciones porque quiere seguir preparando los escenarios para rematar en el cuarto arco de la historia pero al principio va como cañón y después las sorpresas que vienen después pero quiere tirar al tiro y lo que sé que yo lo reconozco que Zedarsky es un gran guionista de Spiderman Spiderman aparece en la historia y cuando aparece los diálogos de él son tremendos el tipo sabe manejar a Spiderman así que están en español si me preguntas sí Panini creo que debe estar ya en el tercer arco llegando al cuarto así que la tienda amiga en español aquí les recomiendo si quieren partir con una saga moderna del personaje vigilante de Hell's Kitchen partan con Conocer Miedo que es el primer arco de Zedarsky con el italiano Marco Chorchetto que es un tremendo dibujante que ya había trabajado con Greg Ruka en la saga de Punisher y que lo pueden ver acá el tipo es fenomenal no hace todo el trabajo porque Chorchetto se toma unas pausas y es reemplazado por otro dibujante que no es menor su trabajo pero no es un estilo totalmente diferente porque aparte la tercera línea de la historia que es la última que voy a contar es un policía que llega de otro distrito a Nueva York porque él quiere acabar con los superhéroes porque cree que en particular desde él es una amenaza es un imbécil que es vestido de rojo que no tiene por qué justificarlo para que esté deteniendo a los criminales y toda la la historia de Dardell que nos muestran acá es como que hubieran continuado la serie de Netflix ya ah ya perfecto ese concepto ese concepto ya ese es el concepto que tiene por eso que en algunos momentos se toma se toma sus pausas para ir armando el resto de los de los escenarios para el remate que tiene al número 20 pero pero parte así como que muy rápido muy mucha acción mucha mucha cuestión y después boom desarrollamos al resto de los personajes así que bien por D-Lay te ha gustado además hay un hay un detalle ahí que Sarsky toma del personaje en el momento en que se hace un relanzamiento con Sarsky porque Charles Sully cuenta una historia que se llama Alcalde Murdoch Alcalde Fisk y después viene la muerte de Dardell mucha gente no no le tomó mucho peso a Charles Sully y considerada que él iba a ser un guionista más que iba a pasar en el personaje la verdad es que sobre todo la segunda mitad del run de Charles Sully es probablemente una de las mejores cosas que se ha escrito en el personaje Sarsky increíblemente lo eleva a dos puntos más todavía y eso es bueno ¿por qué? porque lo hemos conversado varias veces nosotros también y lo hemos dicho en el programa parte del problema de Dark Devil es que existe no existe una generación sino que existen tres distintas generaciones de autores escritores que viven a la sombra de lo que hizo Frank Miller sí sí lo hemos conversado y el cambio el cambio comenzó cuando se hizo Marvel Knights el cambio comenzó con el de Kevin Smith el cambio comenzó con lo que hizo el tremendo run de Brian Michael Bendis que era un poquito lento pero pero que te funciona y sobre todo por lo de Bruce Baker Bruce Baker una hueá pero maravillosa en menos tiempo que como se llama Brian Michael Bendis y después increíble a pesar de lo que la gente piense lo que hizo Andy Deagle te mata el Dark Devil de Frank Miller te cierra ese Dark Devil esa visión de Dark Devil pesimista estructuralmente mal que está al borde de la locura todo se cierra ahí y cuando comienza lo de Mark Miller lo de Miller es Dark Devil puro en esencia como una acción con esos mismos problemas quizás que uno siempre quiere ver pero contándote en el fondo la resolución de la evolución de este personaje Zully lo toma ahí y después Charsky sigue más adelante con eso porque te está mostrando las consecuencias de lo que es ser Mark Miller imagínate las consecuencias de haberse dañado de haber perdido la conciencia de ser lo que era en un principio Fernando que eso es lo que comienza en el primer run ¿no Fernando? así es pues la caída del héroe y ¿cómo lo retomamos de nuevo? ¿cómo lo hacemos que sea Daredevil pregunta Fernando ¿a quién le recomiendas este cómic específicamente? bueno al al seguidor del personaje primero que nada a quien no ha leído nada de Daredevil este es un buen comienzo es conveniente es conveniente un buen acercamiento al personaje porque justamente como te digo rescata se da que no inventa la rueda pero sí rescata lo que es lo que marcó Frank Miller con Daredevil la pauta de cómo hay que escribir Daredevil nadie más y de ahí el resto son copias pastiches reinvenciones pero ya la columna vertebral de Daredevil lo dio Frank Miller ya está todo ahí ¿y tú lo tienes en qué tipo de edición? lo tengo en edición Gringolandia ya pero está en Panini en la tienda amiga ¿hasta qué número? espérate está comiendo el número 15 hasta el 15 ah en el número 15 o sea van en el cuarto arco ya que es el fin del infierno de hecho ese ese Daredevil que tiene en esa portada es muy Netflix pero recuerda es muy Netflix hay varios números que son dobles sobre todo los días primeros así que por tanto vamos un poquito más adelante también bueno es una maravilla Daredevil debe ser una de las mejores series que está publicando Marvel restate ahí al búho mira cállate si si como corresponde yo tengo yo tengo un cómic donde sale el búho de los 60 70 perdón de los 60 70 peleando con el hombre araña no peleando con no peleando con diabólico porque es un onovaro está peleando con diabólico de los sabios te lo hubiera traído para que vierais y sale justamente el búho en la portada pero el búho antiguo que era con unos cachitos y una patrilla con barro que publicaron acá en Colombia claro y era el pero es colombiano esa serie y era un búho que era medio victoriano era como un personaje victoriano de Chilo Holmes piensa que en esa época Mr. Hyde también salía con una con una especie de pañuelo corbata con camisas victorias y es chistoso si este se le rompe la ropa como Hulk que tendría que estar haciendo con esa ropa gasta más ensastre que pelear bueno ahora me toca a mi yo voy a hablar de un cómic que debo decir para ser muy sincero lo tenía guardado en mi biblioteca por diferentes razones hace unos ocho años y no había leído y fue una mala idea leerlo voy a hablar de Batman Batman en Portadice un año después esta es una edición de Planeta Agostini pero recopila una saga que se llama Face Face the Face o sea como confronta el rostro una cosa así que es cara a cara que es la de James Robinson de hecho es de James Robinson Don Kramer y Leonard Kirk que habla sobre Batman un año después de los eventos de Crisis Infinita ya durante un año Batman no fue el vigilante de Ciudad Gótica sino que fue el ex fiscal Harvey Dent ya y este es el regreso de Batman a cumplir su misión con Tim Drake como Robin con un Robin rojo ya a ver en términos relativamente simples voy a tratar de simplificar un poco la historia de que se trata esto básicamente Batman vuelve y evidentemente en cuanto él vuelve vuelven los problemas Harvey Dent haya mantenido la ciudad en un momento en paz y de inmediato empieza una lucha con diversos personajes que están atacando la ciudad pero de a poco empieza a ver el asesinato de diferentes villanos de la galería de Batman los matan a tiros literalmente lo matan con dos tiros en la cabeza y el primer sospechoso que sale a la vista es dos caras que como aquí el personaje Harvey Dent es el personaje que ya se había recuperado sanado de su doble personalidad de dos caras le había un cirujano plástico o un grupo de cirujano plástico le había devuelto su rostro y era un personaje sano en teoría y es por eso que Batman le deja la ciudad claro y Tommy Monaghan recuerda fue Hash en la saga Hash y lo arregla y en cuanto él vuelve como les digo Batman vuelve empiezan a haber unos asesinatos matan por ejemplo al ventríloco matan a la hurraca matan a una serie de los personajes de la galería de villanos de Batman con dos tiros usando una de las pistolas clásicas de dos caras que era una pistola de doble cañón y de inmediato obviamente se determina de que dos caras Harvey Dent es el mayor sospechoso pero Batman automáticamente duda de que él sea efectivamente el culpable curiosamente aquí mete también un personaje que es muy especial que es un investigador privado que se me cae el nombre lo estoy buscando y es Jason Barnes y es uno de los personajes importantes dentro del universo también porque fue creado también precisamente previo a Gotham Central si no me equivoco no me equivoco Fernando y lo ocupaban varias veces justamente y de hecho es un amigo de cruz esto es la no aquí todavía no se conocen y aquí Batman lo escoge y él dice por qué por qué quieres a alguien de tan bajado como yo lo dice y por qué lo dice lo dice él porque bueno finalmente tú eres el mejor detective después de yo Batman ya me acordé de dónde viene Jason Barnes Jason Barnes aparece es creación de Steve Egelhardt y Mark Charles Rogers ya aparece en el Batman definitivo en Shadow of Batman sí ahí aparece desde el año de hecho es de Shadow of Batman efectivamente viene de Shadow of Batman bueno a ver esta historia tiene una línea argumental de policial de investigación que de hecho uno de los Batman que a mí más me gustan cuando Batman empieza a hacer uso de sus capacidades detectivescas en historias en donde él tiene que desarrollar una historia o sea desarrollar una investigación para lograr encontrar un culpable es uno de los tipos de historias que más me gustan cuál es el problema porque a ver esta saga tiene graves falencias para mi gusto y uno de los más graves problemas que tiene es la falta de consecuencia en el guión básicamente este es una es muy parecido al Daredevil que acaba de hablar Fernando en el sentido que es una reincorporación del personaje a las andadas y por lo tanto una especie de renacimiento y revisita del Batman clásico pero es de la perspectiva del investigador no voy a contar el final de la saga del investigador solo voy a decir que es un Deus Ex Machina que a mí me apestó me apató me apatió en la guata no me gustó el final de la saga investigativa porque aquí hay dos líneas que fueron desarrolladas de forma muy torpe la primera es la línea investigativa este delito que ocurre donde están muriendo estos villanos de Batman que mueren en principio como les decía bajo sospecha de que es dos caras que Bruce Batman define de inmediato no es él es otra persona y por lo tanto se pone a buscar el verdadero culpable el resultado de esa investigación desde mi perspectiva es sumamente pobre más allá de que en principio la historia me atrapó ojo me atrapó me gustó iba bien pero el final es apestante pero aparte de eso viene una segunda línea argumental que se conecta con lo que conversamos con Fernando y Vadilla sobre crisis de identidad en crisis de identidad muere el padre de Tim ¿se acuerdan? y de hecho lo conversamos lo conversamos con Cristian lo conversamos con Fernando esa es una de las muertes de la muerte del padre de Tim y yo también dije que lamentablemente como consecuencia de eso ocurre uno de los hechos que a mí más me apestan de la biografía de Tim Drake que es mi Robin favorito como el Robin que es básicamente que Batman lo adopta ¿por qué digo que me apesta? me apesta mucho porque el hacer eso con Tim Drake es volverlo un clon de los otros dos Robin que habían existido y esa cuestión a mí me revienta porque Tim Drake tenía su propia perspectiva de Robin de que era ser Robin de cómo funcionaba Robin bueno yo voy a hacer un spoiler que no es spoiler porque es aquí donde Batman lo adopta o decide adoptarlo y le ofrece adoptarlo en la última escena que es un movimiento que a mí me parece innecesario que me parece que justamente demerita el personaje de Robin en el sentido que no necesitaba un padre no estoy hablando en términos como persona sino como personaje a mí no me gustó nada en resumen no me gustó esta cosa nada solamente la línea solamente la línea la línea de la investigación tres cuartas partes del cómic a mí me gustaron que fue toda la búsqueda y la investigación del tipo que efectivamente estaba matando a los villanos de Batman todo el resto y el final se me vino así lo pesqué casi mira espérate dame un segundo lo pescan el argumento lo pescan y lo tiran de un 20 piso para abajo así decae el argumento el argumento así decae y llega al suelo malo no lo quiero de ahora sí Vicente dale defiende el cómic tú siempre defiendes los cómics dale no 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 lo voy a defender me parece que está bien tu tu razonamiento a pesar de eso a mí me gustó la historia es Robinson sí creo que en parte eso a mí me me deja más claro que está mejor escrito que el 80% de los cómics que se estaban publicando en esa época no si tres cuartos del argumento a mí me tres cuartos del argumento a mí me convencieron si el resolución no me gustó nada entiendo por qué tú estás diciendo lo que lo que planteas el tema es que todo cambia con crisis y con crisis de identidad y de hecho ese cambio esa postura de cambio con respecto al personaje se vio precisamente dentro de Teen Titans la serie Teen Titans de Jeff Jones por una parte se vio en Liga de la Justicia muy tangencialmente porque en algún momento Bruce también habla de lo que le hicieron de las consecuencias de lo que hicieron finalmente afectaron a gente que él quería claro y en cierta forma se ve en crisis infinita cuando Bruce determina de que él no es capaz de matar a ¿cómo se llama? a Alexander Luthor es precisamente por el tipo de relación que tiene tanto con Tim como con bueno con su hijo mayor con Dick Grayson claro que ojo en este momento todavía Dick había sido pupilo no hijo después la modificación no 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 aquí en la última escena no en la última escena aquí dice ya no puedo ser tu tutor porque legalmente ya no existe la institución es diferente a cuando yo tomé la esta con respecto le hice a Dick pero ya lo era porque de hecho que convierte a Dick Grayson en su hijo es precisamente Chuck Dyson en la etapa de Chuck Dyson en Good Damn Dying en Good Damn Nights es cuando es cuando el hijo y él se pasa a llamar Dick Grayson Wayne de hecho todos los hijos de Bruce Wayne tienen el Wayne después de con la línea por el apellido el sufijo menos 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 bolita de odio bolita de odio no él se llama ya Damian Wayne fin bolita de odio pero si tú te fijas todos los chicos ellos ocupan su nombre original pero legalmente cuando se habla de ellos cuando ellos aparecen en la esta y cuando aparecen dentro de la historia Jason aparece Jason Todd Wayne este otro hombre aparece como Richard Grayson Wayne Timothy Drake Wayne ¿por qué? porque tiene que ver con el hecho precisamente de que claro son los cambios de los tiempos pero además también hay una explicación del por qué Bruce Wayne lo adopta y es porque Timothy lo había pasado pésimo en los últimos dos años de verdad la vida de Timothy se ha habido a la mierda lo que comentamos lo que comentamos en el capítulo de crisis de identidad lo que pasó aquí fue que a Dick le empezaron a pegar por todos lados o sea le matan al papá que él tenía una él tiene una relación sana y bonita con su padre y aún así le matan al padre y la vida personal de Tim venía en bajar en calla pendiente entonces todo eso y de hecho el mismo autor lo explica en algún punto James Robinson lo dice esta idea ni siquiera fue mía fue en realidad o sea fue compartida con Morrison y fue compartida también con Mark Waid que estaban pidiendo ideas para para 52 perdón para la historia y deciden que él haga esta historia previa a que Morrison asuma la serie porque precisamente la temática de Morrison una de las trabas que iba a tratar era la relación pésima que iba a tener Timothy con Damian ya que Damian iba a sentir de que Timothy era un intruso claro y era el enebo más débil de hecho y era el enebo más débil según él porque era un intruso mientras que Timothy siempre iba a decir a ver es verdad tú me adoptaste y yo soy ahora tu hijo pero en qué posición me pone esto con respecto a lo que pasa con Damian de hecho se lo aclara a Tito le dice bueno esto no cambia nada de lo que tenemos nosotros o sea esto es así tú eres mi hijo Damian un elemento uno de los elementos de Tim Drake que a mí más me gustan es que es el Robin que más se parece a Batman en qué sentido en que es el Robin que quiso ser Robin Dick Grayson Richard Grayson pasa a ser Robin porque es adaptado por Batman Jason Todd dos tercios lo mismo Damian es porque era hijo de Batman y él considera que eso es el único que toma la decisión y no solamente toma la decisión sino que la busca Tim Drake busca ser Robin y busca transformarse en Robin desde esa perspectiva es el que más se parece a Bruce desde esa perspectiva esa es una de las razones con las que me gusta tanto el personaje y yo creo y ahí está también probablemente el análisis que hay que hacer él elige la tragedia bueno pero aquí viene un tema que es que el uso del personaje acá no me gustó no me gusta nada no me gusta desarrollar la historia ahora ¿a quién podríamos recomendar esto? aquí viene lo peor para mi gusto ¿por qué digo que es lo peor? porque este cómic históricamente dentro de la biografía de Batman sí es importante porque es el cómic en donde adopta a Tim entonces si tú eres una de las personas que quieres tener una colección de Batman necesitas este cómic y es malo o sea lo siento yo sé es raro el concepto yo considero sinceramente que tres cuartos del argumento de la saga policial de la saga de investigaciones está súper bien me metes un personaje nuevo que le da un aire diferente es curioso que Batman haya tomado esa opción está el tema de la investigación de los homicidios que no es dos caras que sí es dos caras la revisita los personajes clásicos de la Galera de Villanos pero la revisita es blanco gracias a lo que plantea James Robinson con respecto a lo que hace acá logra desarrollarte precisamente las líneas que argumentalmente después desarrolla Paul Dini en Detectives una nueva entre mil locos el hecho de que el tiburón blanco hueón exista exista y está dando vueltas por ahí es medio ridículo el nombre hueón a mí me suena broma como la broma que hacía yo respecto al gran tiburón blanco pero el gran tiburón blanco exista que los villanos enmascarados no sé si te acuerdas de esos villanos que son el que se vestía de buitre y el otro hueón de zorro y había un tiburón ya pues estos huevenes decidían matar al tiburón porque necesitaban que el gran tiburón blanco fuese el líder de ellos hay toda una serie de cosas que vienen de aquí pero considero que de hecho ese cómics te lo salva una historia un número de eso porque todos los demás que está ahí claro puedo coincidir yo digo tres cuartos del cómic son buenos son buenos son cuatro números ¿cierto? son los números de Batman el tercer número que me parece que es el tercer número de Batman que es el clímax de la historia es casi por completo un diálogo de Harvey y Ben con dos caras en su cabeza sí 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 y que están mirándose al espejo esa historia te plantea en verdad la naturaleza de la condición mental que tiene Harvey Harvey se da cuenta de que Batman lo está apoyando Harvey Harvey se da cuenta de que Gordon lo está apoyando a pesar de todo de que ellos sí confían en él y que van a encontrar la forma de que él pueda seguir adelante y es Harvey el que se niega la oportunidad porque empieza a hablar consigo mismo y se empieza a cuestionar su vida y se da cuenta y se da cuenta de que su vida nunca valió algo salvo cuando fue dos caras y es terrible esa parte de la historia ese hecho de que él admita que en el fondo en su cabeza él nunca se sanó nunca dejó de existir y tú lo ves tomar un leño de la ¿cómo se llama? de la chimenea ácido y quemarse la mitad la cara ácido perdón ácido y quemarse la cara después quema la casa pero se quema con ácido la cara pero se quema la cara se vuelve a quemar la cara para poder estar completo y se corta con un pedazo de vidrio ¿no? se corta con vidrio y se pone una toalla creo para taparse la mitad de la cara y quemar solamente la mitad de la cara que quería ¿viste? y que pasa como un pedazo de vidrio por encima de la cara muy de terror todo un sentido todo un sentido o sea es la psiqui quebrada definitiva de Harvey Dent en este recopilatorio que es de Blended Agostini son seis números son del son seis números ya pero tendría que ser el quinto son del del 817 al 820 de Detective Comics y de Batman del 651 al 654 y sí creo que el tuyo es el penúltimo el que estás comentando déjame ver esa 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 escena ese ese diálogo ese desarrollo de la historia te define por completo al personaje es el del cuarto el antepenúltimo el cuarto ya pero te define por completo el personaje puede que a lo mejor el final de la historia la situación que se da a ti a lo mejor no te convenza pero ese número es una joya sí sí pero ese número es una joya el final me mata el final es como no o sea podrían haber sido mil que es lo que más me molesta que finalmente quien es el culpable de la historia nunca existe ninguna evidencia para eso simplemente batman lo dice ah fuiste tú y es como sí yo fui pero no hay ninguna evidencia en algún momento en algún momento nada nada simplemente se lo saca de abajo a la manga batman y el tipo lo admite fin ay que apestante y como les digo lamentablemente a ver esto es una opinión personal es un tema de gustos ya es un tema de gustos simplemente que Dick Grayson se convierta en o sea perdón que Timothy Drake se convierta en hijo de Batman de Bruce Wayne desde mi perspectiva es algo que demerita el personaje es una mala opción de guión esa es mi mi concepto yo considero que el desarrollo de Tim Drake como Robin iba muy bien sin ser hijo de Batman y creo que una de las cosas que le quita potencia al personaje justamente es volverse un clon de Jason y de Dick Grayson no me gusta hubo una etapa que es posterior a esto que es precisamente cuando Grant Morrison decide que que hace desaparecer a Bruce no lo mata yo le lo dice yo no voy a matar a Bruce Wayne no voy a matar a Batman pero no va a estar un rato quiero jugar un poco con el hecho de que todos crean que está muerto y que Dick tenga que asumir el hecho de que él es el heredero y por otro lado estaba la la serie de de como se llama de Red Robin la evolución que tiene Timothy Drake en esa serie también es sorprendente y es porque él asume un legado que ni siquiera es un legado de Robin pero que ni siquiera es de alguien que él confía en esa persona en ese momento el primer oficialmente va a ser el primer que se viste de Red Robin en el universo central es Jason Todd no es de Grayson no tiene que ver con Kingdom es Jason Todd en el viaje que hacen en Countdown entonces es ahí en donde Timothy dice puta sabes que Jason no puede estar tan equivocado tampoco yo no puedo decirles no puedo decirles cómo se considera este cómic porque a mí me lo regalaron hace mucho tiempo no me cabe duda de que está recopilado porque todo Batman está reeditado recopilado en tapadura tapa blanda tapa no sé qué con cromo con sin cromo hasta con arena así que no me cabe duda que lo voy a conseguir por ahí recuerden como lo dijo Batman Batman Lego DC la casa que yo consigo a ver está dibujado por Don Kramer que creo yo que hace un excelente trabajo me gustaron mucho los dibujos me gustan mucho los dibujos pero en sí mismo el cómic no me gustó no lo recomiendo salvo que tú lo quieras para completar chicos yo creo de hecho un último detalle Kramer si no me equivoco dibuja después el siguiente arco de detective con Paul Dini que es cuando secuestran intentan hacer un secuestro en la en la torre Wayne sí me parece que sí bueno el tipo es muy buen dibujante no no sí a mí me gusta mucho la cagó lo vamos a dejar hasta acá porque ya hemos 2 horas 20 se nos pasó la mano en algún momento bueno volvió Vicente ustedes saben cuando Vicente vuelve a vacaciones necesita sacar lo que tiene adentro lo necesita sacar de adentro ya lo hemos pasado más de una vez esperen el envío créanme que aquí vamos a sacar chispas recordemos recordemos que cuando Vicente estuvo fero una vez estuvo 2 o 3 semanas sin poder trabajar con nosotros cuando volvió nos salió un capítulo casi de 3 horas así que búsquenlo por ahí ya chicos lo vamos a dejar hasta acá espero que les haya gustado gracias Fernando gracias Vicente y gracias a la Doom Patreon porque este capítulo en serio se ha logrado comunicar Vicente de forma coherente y fácil y bonito y se ha escuchado bien gracias a la Doom Patreon así que gracias a ustedes chicos gracias por estar ahí con nosotros nos vemos cuídense un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.